Cuentos de Iván Bunin Cien rupias La vi ocasionalmente por la mañana en el patio del hotel donde estaba hospedado, de aquella vieja mansión holandesa en medio del bosque de cocoteros junto al océano. Luego la veía en aquel mismo sitio todas las mañanas. Siempre estaba reclinada en un sillón de caña trenzada, en aquella sombra ligera y cálida que arrojaban las paredes de la mansión a dos pasos de la terraza. Un malayo alto, de cara amarilla y ojos increíblemente angostos, vestido con una chaqueta de lona blanca y unos pantalones de la misma tela, le traía, caminando por la grava con los pies descalzos, ponía sobre una mesita junto al sillón una taza de té color dorado. Le decía algo con aire solícito, apenas moviendo sus labios resecos alrededor del agujero de su boca. Hacía una reverencia y se alejaba mientras ella sequía reclinada en su sillón, agitando lentamente un abanico de paja y al mismo ritmo el terciopelo brillante y negro de sus increíbles pestañas. ¿A qué clase de criaturas terrestres pertenecía ella? Su cuerpo fuerte de mujer de trópico mostraba su desnudez color café en su pecho, hombros, brazos y piernas hasta las rodillas mientras una fina tela verde envolvía su cintura y sus caderas. Sus diminutos pies con las uñas pintadas de rojo se veían a través de las tiras rojas de su sandalia de madera amarilla. Su exuberante cabellera de azabache, peinada hacia arriba, parecía áspera en su contraste extraño con la delicadeza infantil de sus facciones. En los pequeños lóbulos de sus orejas brillaban oscilando dos grandes aretes de oro en forma de aros. Sus negras pestañas parecían sorprendentemente grandes y tupidas, y hacían pensar en aquellas magníficas mariposas tropicales que, al posar sobre las flores indias, irradian todos los colores del paraíso. La belleza, la inteligencia, la estupidez y otros conceptos humanos parecían totalmente ajenos a ella. Lo único que le convenía era su profundo silencio, y ella permanecía así, reclinada y silenciosa, brillando con sus ojos por debajo del terciopelo negro de sus magníficas pestañas cual mariposas, y agitando lentamente su abanico. Una vez, cuando al patio del hotel entró corriendo el rickshaw que me llevaba habitualmente a la ciudad, me encontré con el malayo en las gradas de la terraza. Me hizo una reverencia y dijo en voz baja en inglés, —Cien rupias, señor. El aliento ligero En el cementerio, sobre una tumba aún fresca, se eleva una nueva cruz de madera de roble, maciza y bien pulida. En los grises y húmedos días de abril, los sepulcros de aquel pequeño cementerio provinciano se ven con nitidez en medio de los árboles desnudos, mientras el gélido viento hace sonar las flores de porcelana de la corona colocada al pie de la cruz. En el centro de aquella cruz está insertado un gran medallón de porcelana, y dentro de este medallón la fotografía de una colegiala con unos ojos alegres e increíblemente vivos. Su nombre es Olya Mecherskaya. En los años de su niñez, ella no se destacaba entre las otras colegialas, aquella multitud de uniformes marrones. No se podía decir nada especial sobre ella, una de tantas otras niñas bonitas, felices y pertenecientes a las familias adineradas. Era una alumna brillante y talentosa, pero al mismo tiempo traviesa, despreocupada e indiferente ante los reproches de su maestra. Luego la niña comenzó a crecer y a desarrollarse a pasos agigantados. A los catorce años, además de la cintura fina y piernas esbeltas, ya tenía unos senos bien definidos y todas aquellas curvas femeninas cuyo encanto no se podría describir con palabras. A los quince ya era toda una belleza, mientras sus compañeras se peinaban y se acicalaban con sumo esmero y controlaban como podían todos sus movimientos, ella no tenía miedo de nada. No le importaban las manchas de tinta en los dedos, ni su rostro ruborizado, ni sus cabellos alborotados, ni tampoco aquellos juegos precipitados con inminentes caídas que dejaban al descubierto sus rodillas desnudas. Sin preocupación ni esfuerzo alguno, había adquirido todos aquellos rasgos que le hacían sobresalir del resto de las alumnas en los dos últimos años de su vida. La gracia, la elegancia, la delicadeza y el brillo extraordinario de sus ojos. Ninguna otra muchacha bailaba en las fiestas con la misma agilidad que lo hacía Olia Mecherskaya, ni sabía patinar sobre el hielo mejor que ella. Ninguna otra tenía tantos admiradores, ni tampoco era tan amada por las niñas de los grados menores. Imperceptiblemente se convirtió en toda una señorita. Mientras su popularidad crecía día a día, comenzaron a circular los rumores acerca de su carácter traicionero e inconstante. Se rumoreaba que un tal Changshin, alumno del gimnasio masculino, estaba perdidamente enamorado y que ella le correspondía, pero que el trato que le daba a Olia era tan inconstante que el pobre muchacho estaba a punto de suicidarse. En su último invierno, Olia Mecherskaya parecía haber perdido la razón en medio de aquel torbellino de alegría y diversiones. Aquel invierno era frío y a la vez soleado. El sol se ocultaba temprano tras las copas de los altos abetos que crecían en el jardín nevado alrededor del colegio. Eran unos atardeceres serenos y luminosos que anunciaban que el día siguiente iba a ser igual de frío y soleado, así como los alegres paseos por la calle Sobornaya, la música y una densa multitud en la pista de patinaje en el jardín municipal, en medio de la cual Olia Mecherskaya parecía ser la más feliz y despreocupada. Una vez en el recreo, cuando ella corría como una tormenta por los pasillos del colegio, perseguida por una alegre multitud de las alumnas del primer grado, la llamaron inesperadamente a la oficina de la directora. La muchacha detuvo su precipitada carrera, respiró hondo, se alizó el cabello con un movimiento rápido y muy femenino, se arregló los bordes del delantal sobre los hombros y con la cara ruborizada y los ojos radiantes, subió corriendo por las escaleras. La directora, una mujer aún joven pero de cabello canoso, estaba sentada tras su escritorio bajo el retrato del zar y con aptitud atranquila. —Buenos días, mademoiselle Mecherskaya, le dijo en francés. —Lastimosamente, no es la primera vez que me veo obligada a llamarla aquí para recriminarle su comportamiento. —La escucho, madame, contestó Olia al acercarse a una silla con la mirada luminosa y perspicaz, pero sin expresión alguna en su rostro, se sentó con su habitual gracia y elegancia que nadie más podría imitar. —Sé perfectamente que no me escuchará bien —comentó la directora con sequedad— ya sé qué clase de persona es usted y por lo tanto seré breve y precisa. A Mecherskaya le gustaba mucho aquella oficina espaciosa e impecablemente limpia donde reinaba en estos gélidos días invernales el agradable calor que expandía el gran horno holandés y el refrescante aroma de los lirios silvestres. Ella lanzó una rápida mirada al retrato del joven soberano en medio de una espléndida sala y luego a aquella línea recta que partía en dos los cabellos lechosos de la directora. —Usted ya no es una niña —dijo la directora con aire significativo, comenzando a enfadarse. —Sí, madame —respondió Mecherskaya con sencillez y con el tono casi alegre. —Pero tampoco es una mujer —le reprobó la directora con aire aún más significativo y su pálido rostro comenzó a ruborizarse. —Ante todo, ¿qué clase de peinado es este? —¿Es un peinado de mujer? —No tengo la culpa, madame, de tener buen cabello —contestó Olia, rozando con ambas manos su hermoso peinado. —¿Así que no tiene usted la culpa de nada? —Casi gritó la directora. —¿No tiene la culpa de su peinado y de estas peinetas tan costosas? —¿Tampoco parece importarle arruinar a sus padres con estos zapatos de veinte rublos? —Pero por el momento no es usted más que una simple colegiala y no una mujer de verdad. —Fue entonces cuando Mecherskaya le contestó sin haber perdido su habitual calma ni sencillez. —Se equivoca usted, madame, porque si soy una mujer de verdad. —Es más, conoce usted muy bien a aquel hombre que me convirtió en mujer. —Es su propio hermano Alexei Mikhailovich Maliutin, nuestro vecino y un gran amigo de mi papá. Sucedió en verano pasado en el campo. —Un mes después de aquella conversación, un oficial cosaco, hombre feo y tosco, que no tenía nada que ver con aquel círculo a que pertenecía Olia Mecherskaya, la mató con un disparo de pistola en la estación de trenes, ante los ojos de una multitud de gente que acababa de bajar del tren. Y fue entonces cuando se confirmó definitivamente aquella confesión de Olia que tanto había aturdido a la directora del colegio. En el juzgado, el asesino declaró ante el tribunal que Olia lo había seducido. Había tenido con él relaciones íntimas y le había prometido ser su esposa. Sin embargo, en el día de su muerte en la estación de trenes, cuando el oficial tenía que partir al lugar de su nuevo destino, en Novocherskask, la muchacha le dijo repentinamente que nunca lo amó de verdad y que todas aquellas conversaciones sobre el matrimonio no eran más que su forma de burlarse de los sentimientos de su amante tan crédulo y simplón. Para demostrarlo, ella le permitió leer las páginas de su diario donde aparecían los detalles de su relación con Maliutín. Recorrí con la mirada estas líneas mientras ella se paseaba por el andén de un lado a otro esperando que yo terminara de leer, confesó el oficial. Cuando lo leí todo, no pude aguantar y le disparé. He aquí su diario, así que mire, señor juez, lo que está escrito en la página datada con la fecha de 10 de julio del año pasado. El diario decía lo siguiente Son las dos de la madrugada. Me sumí en un sueño profundo, pero me desperté casi al instante. Hoy me convertí en mujer. Papá, mamá y mi hermano Tolia se fueron a la ciudad y me quedé sola en nuestra casa de campo. Estaba tan feliz disfrutando de aquella libertad. Pasé toda la mañana por el jardín, luego por el bosque, y me parecía que me había quedado sola en el mundo entero y esto me hacía sentir tan feliz. Almorcé sola, luego pasé una hora tocando el piano y la música me hacía pensar que viviría eternamente y sería tan feliz como ninguna otra persona. Después me quedé dormida en el sofá en el despacho de papá y a las 4 de la tarde me despertó Katia, nuestra camarera, para anunciar que Alexei Mikhailovich acababa de llegar. Me alegré mucho pues me parecía muy divertido recibirlo y conversar con él. Vino en un carruaje tirado por un par de caballos de raza, muy hermosos, y los dejó estacionados junto al porche. Decidió quedarse un rato ya que estaba lloviendo y él quería esperar que se despejara un poco. Se lamentaba mucho por no haber encontrado en casa a mi papá, así que decidí animarlo un poco. Él me respondió riéndose y bromeando que desde hacía tiempo se sentía enamorado de mí. Antes de la hora del té lo invité a dar un paseo por el jardín, aunque ya estaba haciendo frío. Caminamos a través del jardín mojado. Él me sostenía del brazo y decía que se sentía como Fausto en compañía de Margarita. Él tiene 56 años, pero aún se ve atractivo y siempre se viste con elegancia. Huele a buena colonia inglesa. Sus negros ojos se ven jóvenes, en contraste con su barba plateada que lleva elegantemente partida en dos. Tomamos el té en la veranda de cristal. Luego me sentí un tanto indispuesta y me recosté en una otomana y él se sentó a mi lado mientras fumaba. De pronto comenzó a decirme cosas extrañas. Me tomó de la mano y la cubrió de besos. Me tapé la cara con un pañuelo de seda y él comenzó a besar mis labios a través del pañuelo. No entiendo cómo pudo haber sucedido todo aquello. Creo que me estoy volviendo loca. Jamás creí que iba a permitirle hacerlo conmigo. Ahora me queda una única salida. No siento más que repugnancia hacia él y hacia todos los hombres y temo que nunca podré superarlo. En estos días de abril la ciudad se volvió limpia, seca. El empedrado de las calles se ve blanco y reluciente y es muy agradable pisarlo. Cada domingo, después de la misa, en la calle Sobornaya, que conduce a las afueras de la ciudad, aparece una mujer menuda, vestida de luto, con las manos enfundadas en guantes negros y con una sombrilla de ébano. Atraviesa la sucia plazoleta rodeada de forjas ahumadas donde siempre sopla el viento fresco del campo. Deja tras las sombrías edificaciones del convento masculino y de la cárcel municipal, tras las cuales se vislumbra la pálidez del cielo y los grises campos primaverales aún desnudos. Luego, tras haber avanzado entre los charcos y haber doblado el ángulo izquierdo del muro del monasterio, la mujer entra en un extenso jardín rodeado de una cerca blanca y accede por la puerta con la inscripción que dice Asunción de la Virgen. La mujer se es antigua, apresurada y camina por la alameda principal. Cuando alcanza el banquillo al pie de la cruz de Roble, se sienta y permanece sentada durante horas, haciendo caso omiso a las gélidas ráfagas del viento primaveral. Escuchando el trinar de los pájaros que suena alegre a pesar del frío y el soplar del viento entre las flores de porcelana de la corona, ella piensa que habría sacrificado su propia vida por poder evitar aquella terrible tragedia que se oculta detrás de esta corona muerta. Esta corona, esta cruz, este sepulcro, ¿acaso es posible imaginar que aquí yace aquella misma muchacha cuyos ojos brillan con esta luz inmortal desde el retrato dentro del medallón? ¿Y cómo se puede relacionar con esta mirada tan pura toda aquella terrible historia que todo el mundo relaciona ahora con el nombre de Olia Mesherskaya? Sin embargo, aquella mujer menuda se siente feliz como todo ser humano que esté apasionado por algún sueño. Esta mujer ha sido la maestra de Olia, una solterona entrada en años que desde hace años vive sumida en una ilusión. En otros tiempos vivía ilusionada con su hermano, un suboficial del ejército más bien mediocre. Sin embargo, ella, por alguna razón, le presagiaba un futuro brillante y vivía únicamente para él. Cuando su hermano había muerto en la batalla de Mugden, su vida perdió el sentido hasta que la trágica muerte de Olia Mesherskaya la contagiara con una nueva ilusión. Ahora no piensa más que en Olia Mesherskaya, visita su tumba en todos los días festivos, pasa horas enteras contemplando la Cruz de Roble y se acuerda del pálido rostro de Olia dentro del féretro rodeado de flores. También se acuerda de una conversación que había oído casualmente en el jardín del colegio durante un recreo entre Olia y su mejor amiga, la alta y gruesa Subotina. Mi papá tiene muchos libros antiguos que me parecen muy divertidos, comentó Olia. En uno de ellos leí cómo debe ser una mujer ideal. No lo recuerdo todo, pues menciona muchísimas cosas. Unos ojos como la brea negra. Sí, como la brea negra. ¿Te imaginas? Las pestañas también deben ser negras como la noche. Las mejillas cubiertas de un rubor suave. La cintura fina. Los pechos moderadamente grandes. Los hombros inclinados. Las pantorrillas bien torneadas. Las rodillas como caracolas marinas. En fin, muchas cosas más. Las aprendí todas casi de memoria. Pero, dice el libro, lo más importante es el aliento ligero. Escucha como suspiro. ¿No te parece que sí lo tengo? Ahora, aquel aliento ligero se dispersó nuevamente por el mundo, desvaneciendo en el cielo nublado y en el gélido viento de primavera. El Cáucaso Al llegar a Moscú, me hospedé furtivamente en unas habitaciones amobladas en uno de los sórdidos callejones cerca del Arbat. Y allí, como un ermitaño, aguardé con impaciencia cada nueva cita con ella. Durante aquellos días de espera, ella logró visitarme solo en tres ocasiones. Cada vez se entraba apresurada y decía lo mismo. No puedo quedarme más que por un minuto. Su bello rostro estaba pálido, con aquella palidez delicada propia a toda mujer enamorada y preocupada. Su voz temblaba a cada instante y cuando ella, tras haber arrojado su sombrilla, se levantaba apresuradamente el velo y me abrazaba, todo dentro de mí se estremecía de pasión y ternura. Me parece, decía, que mi esposo sospecha algo o incluso pudo averiguar algo acerca de lo nuestro. A lo mejor, pudo haber leído alguna de sus cartas o encontró la llave de mi escritorio. Creo que es capaz de hacer cualquier cosa por su carácter soberbio y cruel. Una vez me dijo directamente, haré lo que sea para defender mi honor de oficial y esposo. Ahora, por alguna razón, vigila todos mis pasos. Por lo tanto, para que nuestro plan funcione, debo ser cuidadosa en extremo. Ya me permitió salir de viaje, pues logré convencerlo de que moriré si no me deja ver ahora mismo el sur y el mar. Pero tenga usted paciencia, por el amor de Dios. Nuestro plan era audaz viajar juntos, en el mismo tren, a la costa del Cáucaso y pasar allí unas tres o cuatro semanas en algún lugar completamente salvaje, lejos de cualquier indicio de la civilización. Yo conocía bien aquella costa, ya que en una ocasión había vivido allí, en aquel entonces joven y solitario, en algún lugar cerca de Xochitl. Nunca pude olvidar aquellas noches de otoño entre los negros cipreses, junto a las olas de un mar frío y gris. Ella palidecía cada vez que yo le decía, y ahora estaré allí contigo, en aquellas montañas y junglas, junto al mar tropical. Hasta el último instante, no podíamos creer en que nuestro plan pudiera hacerse realidad, pues sería demasiada felicidad para ambos. En Moscú caían lluvias frías, el verano se había marchado definitivamente y ya no iba a volver. Las calles estaban sucias, sombrías y parecían negras a causa de numerosos paraguas en las manos de los transeúntes y los capotes elevados de los carruajes que pasaban presurosos. Y vino una tarde igual de sombría y oscura como todas las anteriores, cuando partí rumbo a la estación de trenes, mientras todo dentro de mí parecía estar petrificado por el frío y la inquietud. Atravesé corriendo la estación y el andén, con el sombrero bajado hasta los ojos y la cara escondida por el cuello del abrigo. El aguacero azotaba ruidosamente el techo del vagón de la primera clase donde yo tenía reservado, con antelación, un pequeño compartimiento. Bajé inmediatamente la cortina sobre la ventanilla y apenas el mozo, tras haber secado sus manos mojadas con su delantal blanco, cobró su propina y salió. Cerré la puerta con llave. Luego entré, abrí la cortina y me quedé inmóvil sin apartar la mirada de la multitud que pululaba de un lado del vagón al otro, cargada de maletas y alumbrada por la pálida luz de los faroles. Acordamos que yo vendría a la estación lo antes posible y ella en el último instante, así no me chocaría con ella y con su esposo en el andén. Ya deberían haber llegado. Pasé mi mirada por el andén con creciente ansiedad, pero no los veía. Cuando sonó el segundo timbre de aviso para los viajeros, me sentía atemorizado. ¿Acaso algo la había retrasado o su esposo no le permitió viajar en el último momento? Por fin los vi y me quedé impresionado al instante por la alta e imponente figura de aquel hombre, su gorro de oficial, su uniforme impecable, sus manos enfundadas en elegantes guantes de gamusa. Sosteniendo a su esposa del brazo, cruzaba el andén a grandes pasos. Me aparté presuroso de la ventanilla y caí sobre el asiento. Pude imaginarme cómo los dos entraron en el vagón vecino de la segunda clase. Lo vi mentalmente echando una mirada rápida por el pequeño recinto para cerciorarse de que el mozo había colocado bien las maletas, quitarse el gorro y los guantes para darle a ella un beso de despedida y santiguarla. El tercer y último timbre de aviso me dejó sordo y el primer movimiento del tren me sumió en estado de estupor. El tren aceleró su marcha, oscilándose de un lado a otro y cuando el cobrador la condujo hacia mi compartimiento, le entregué con la mano helada y temblorosa un billete de diez rublos. Al entrar, ella ni siquiera me dio un beso, solo me regaló una sonrisa melancólica. Se derrumbó sobre el asiento y se quitó el sombrero, desprendiéndolo de su cabello mojado. Hoy casi no pude almorzar, dijo. Creí que no iba a poder jugar este horrendo papel hasta el final. Me muero de sed. Por favor, dame un poco de agua mineral, añadió, tuteándome por primera vez. Estoy segura de que él va a seguirme, así que le dejé dos direcciones, una en Gagri y otra en Helenshick. Seguramente aparecerá en Helenshick en unos tres o cuatro días, pero no importa, prefiero morir que seguir sufriendo. Al amanecer del día siguiente, cuando salía al soleado pasillo donde reinaba un ambiente sofocante, de los baños venía flotando el olor a jabón, colonia y otras sustancias que suelen impregnar cualquier tren lleno de pasajeros a esas horas de la mañana. Tras los vidrios empolvados y recalentados de las ventanas, se extendía una estepa completamente plana y abrazada por el sol. Se divisaban unos caminos anchos y polvorientos, con los carruajes tirados por los bueyes y las casetas ferroviarias rodeadas de jardincillos con las ruedas doradas de girasoles y malvas escarlatas. Luego comenzaron las infinitas llanuras yermas con los túmulos de antiguos sepulcros, alumbradas por un sol seco e implacable, bajo un cielo semejante a una polvorienta nube con los confusos contornos de las primeras montañas en el horizonte. Ella le envió dos tarjetas postales, una de Gangly y otra de Hellen's Hick, en las que le informó que aún no sabía en cuál de aquellas ciudades se quedaría definitivamente. Luego viajamos a lo largo de la costa hacia el sur. Encontramos un lugar salvaje, rodeado de bosques de plátanos, arbustos en flor, caobas, magnolias y granados sobre los cuales se elevaban los abanicos de las palmeras y negras moles de los cipreses. Todos los días me despertaba con los primeros rayos del sol y mientras ella dormía hasta la hora del té que siempre tomábamos en la mañana, el sol ya calentaba con fuerza, con una luz prístina y alegre. En los bosques flotaba a las siete de la mañana, paseaba por las colinas y espesuras cercanas. A estas horas había una niebla azulada, fragante y luminosa que se disipaba lentamente sobre las cumbres foscosas tras las cuales relucía la impoluta blancura de las nieves perpetuas. De regreso a casa, pasaba por el bazar de nuestra aldea con su aire impregnado de olor a estiércol seco que se quemaba en los hornos, siempre lleno de gente, caballos y asnos. Siempre se reunían allí los montañeses de todas las tribus nativas. Avanzaban a paso suave las mujeres circassianas con sus largas túnicas negras, zapatillas de lana roja y los mantos negros que envolvían sus cabezas, dejando al descubierto únicamente los ojos que lanzaban fulgurantes miradas de ave a través de aquellos velos fúnebres. Luego íbamos a la playa, siempre desierta. Nadábamos en el mar y nos tendíamos bajo el sol hasta la hora de almuerzo. Siempre comíamos lo mismo, pescado asado en la parrilla, vino blanco, nueces y fruta. En la tórrida penumbre de nuestra cabaña, bajo sus techumbres de tejas que hacían pasar cálidas y alegres franjas de luz. Cuando el calor disminuía, abríamos los postigos. El trozo del mar que se vislumbraba a través de los cipreses tenía a estas horas un profundo color violeta y se veía tan pacífico, tan tranquilo, que a uno le gustaría creer en que aquella paz y aquella belleza serían eternas. Al atardecer, se elevaban sobre el mar unas nubes maravillosas que emanaban un fulgor tan esplendoroso que ella en ocasiones se tumbaba en la otomana. Se cubría el rollo con su pañuelo de gasa y lloraba, desesperada. En unas dos o tres semanas tendría que regresar a Moscú. Las noches eran cálidas y oscuras. Las luciérnagas flotaban y cintilaban en la densa oscuridad como minúsculos topáceos y el cloar de las ranas arbóreas sonaba como el tintineo de campanillas de cristal. Cuando nuestros ojos se acostumbraban a la oscuridad, vislumbábamos las estrellas sobre las cumbres de las montañas y en el cielo sobre la aldea se perfilaban las siluetas de los árboles a los que no solíamos prestar atención a la luz del día. A lo largo de toda la noche sonaba desde la pequeña taberna el interminable golpeteo del tambor y un lamento gutural melancólico y al mismo tiempo desesperadamente feliz de una misma canción interminable. Cerca de nuestra cabaña en un barranco costero corría por el pedregoso lecho a través del bosque hacia el mar un riachuelo poco profundo de agua cristalina. ¡Qué maravilloso se veía su brillo fulgurante a estas misteriosas horas de la noche! Cuando, más allá del bosque y de las montañas sobre el cielo aparecía una espléndida luna semejante a una criatura mágica. En algunas noches descendían de las montañas unos nubarrones amenazantes que traían consigo tormentas furiosas. En la fúnebre oscuridad de los bosques estallaban misteriosos abismos verdes y en las alturas del cielo retumbaban los truenos con toda su fuerza salvaje y primitiva. Entonces, en las espesuras del bosque los aguiluchos se despertaban y chillaban lastimosamente. El leopardo rugía y los chacales ladraban. En una ocasión toda una jauría de chacales se congregó frente a nuestra cabaña atraídos por la luz de nuestra ventana iluminada pues en las noches tormentosas ellos siempre acuden a los hogares humanos. Abrimos los postigos y los contemplamos desde lo alto de la ventana mientras ellos empapados por la lluvia ladraban lastimosamente como si estuvieran pidiéndonos permiso para entrar. Al verlos ella lloró de felicidad. Su esposo la buscó en Helen Sheik en Gagras y en Sochi. El día siguiente de su llegada a Sochi fue a nadar en el mar. Luego se afectó se mudó de ropa se puso su uniforme blanco como la nieve almorzó en el restaurante de la terraza del hotel donde estaba hospedado tomó una botella completa de champaña y una taza de café con chertroz y fumó sin prisa un cigarro. De vuelta a su habitación se acostó en el sofá sacó dos revólveres y se disparó en las sienes. El columpio Un joven sentado en la sala de estar de una casa rural en un atardecer de verano tocaba el piano con aire distraído y al oír unos pasos ligeros en el balcón golpeó las teclas con una fuerza descomunal soltó un alarido y comenzó a cantar No envidio a los reyes no envidio a los dioses cuando veo tus negras trenzas y tus ojos tan hermosos. Entró una muchacha de largas trenzas oscuras cayéndole a la espalda vestida con un sarafán azul y con un collar de corales en el cuello. Le sonrió con sus grandes ojos azules sobre el rostro bronceado. Es sobre mí y me imagino quién podría ser el autor de esta ópera. Sí, volvió a golpear las teclas y a gritar No envidio a los reyes no tiene usted ni un poquito de oído musical tal vez en cambio soy un pintor genial y además tan apuesto como Leonid Andreev el mismo destino me condujo a esta casa por desgracia para usted. Trata de asustar pero no da miedo esto es lo que dijo Tolstoy sobre su adorable Andreev ya veremos ya veremos y el bastón de mi abuelo no le asusta aunque su abuelo es el héroe del sitio de Sebastopol inspira temor tan solo a primera vista huyamos casémonos en secreto y luego nos arrojaremos a sus pies ya verá su abuelo llorará y nos perdonará al anochecer antes de la cena cuando de la cocina llegaba el apetitoso aroma de chuletas con cebolla frita y el aire impregnado del rocío se volvía más y más fresco los dos se divertían columpiándose en el rincón más apartado de la alameda el columpio chirriaba y el viento soplaba levantando la falda de la muchacha el joven estiraba las cuerdas y aceleraba el ritmo tratando de asustarla ella con el rostro ruborizado lo miraba fijamente con alegría y sin sentido ¡ay! allí está la luna nueva y la primera estrella el cielo sobre el lago está verde completamente verde y la hoz de la luna se ve tan delgada mírelo bien señor pintor la luna tiene cuernos dorados oh vamos a caernos los dos saltaron desde lo alto y se sentaron sobre la hierba uno frente al otro bueno ya se lo dije ¿qué es lo que dijo usted? que usted ya está profundamente enamorada de mí puede ser espere ya nos están llamando a cenar vamos vamos ya espere un instante la primera estrella la luna nueva el cielo verde el aroma del rocío y el olor que viene de la cocina de mis chuletas favoritas en salsa de crema agria y sus ojos azules en su rostro feliz sí creo que ya no habrá nada mejor que esta noche en toda mi vida Dante decía que su amada Beatriz que en sus ojos estaba el inicio del amor y en su boca el fin entonces le preguntó él tomándola de la mano ella cerró los ojos inclinando hacia él su cabeza agachada él la abrazó por sus hombros acarició sus suaves trenzas y la hizo levantar la cara al fin está en su boca sí, sí más tarde mientras caminaban por la alameda él no miraba más que bajo sus pies y ahora ¿qué vamos a hacer? postrarnos ante su abuelo y suplicarle que nos diera su bendición pero ¿qué clase de marido seré? no claro que no entonces ¿qué vamos a hacer? no lo sé dejemos las cosas tal como están pues ya no habrá nada mejor El fuego devorador era una mujer alta y hermosa de una inteligencia brillante y viva de carácter fuerte y activo joven y saludable feliz y afortunada jamás olvidaré sus brillantes cabellos color avellana su mirada directa y amistosa el claro sonido de su voz la noble delicadeza de sus manos y pies que parecía aún más deliciosa en contraste con su elevada estatura y porte majestuoso e incluso su capa de terciopelo granate recamada con la piel de Marta Sibelina con qué placer yo entraba en el patio de su antigua mansión en el suburbio de Saint Germain todos los amigos solíamos reunirnos en su casa los miércoles y en una ocasión a la hora del té en medio de una conversación animada y trivial alguien mencionó a un viejo coleccionista de porcelana muerto el año pasado en su testamento el hombre había notificado su deseo de ser incinerado inmediatamente después de su muerte entregado al fuego devorador sin pretender convertirse en una de fénix en la sala de estar había mucha gente y casi todos se indignaron con semejante recuerdo en fin era un hombre desagradable así como su comentario con pretensiones de parecer ingenioso las damas se estermecieron envolviéndose en sus capas de pieles finas mientras los hombres cabecearon con aire burlón el anfitrión dijo sin duda es un procedimiento limpio y eficiente pero de todos modos no me gustaría terminar mi existencia terrenal en un horno hace demasiado calor e incluso la suerte de fénix me parece poco envidiable todos se rieron y alguien añadió tampoco me atrae demasiado el destino de aquellos tres jóvenes que fueron arrojados al horno y cantaban la gloria a dios entre las llamas además ya no somos tan jóvenes bromeó alguien más y fue entonces cuando la anfitriona dijo alzando la voz con una claridad inesperada yo sí entiendo muy bien a aquel señor aunque tampoco me gustan el tono burlón de su testamento aprovecho la ocasión y declaro ante todos los presentes mi propia voluntad póstuma que como se sabe es sagrada y debe ser cumplida sin objeciones a mí también me gustaría ser incinerada después de la muerte sí prefiero que me incineren y repitió con persistencia frustrando todos los intentos de los huéspedes de convertirlo todo en una broma no lo digo nuevamente y muy en serio aunque entiendo muy bien que es extraño hablar de tales cosas en una simple conversación de sobremesa sin embargo insisto en que mi última voluntad sea cumplida a pesar de todas las protestas por parte de mis amigos y familiares ¿qué te pasa? exclamó su esposo de todo tu discurso me gustó únicamente el comentario acerca de que es un tema extraño para una conversación de sobremesa pero el resto me parece un delirio ¿qué te pasa? no me pasa nada pero ya que mencionamos aquel tema solo quiero aprovechar la oportunidad contestó ella desde hace tiempo quiero redactar mi testamento por escrito pero siempre se me olvida y lo aplazo para después pero uno nunca sabe qué le podrá ocurrir ¿qué pasará si me muero ahora mismo repentinamente? ¿acaso es algo increíble? y justo una semana después de aquella conversación sucedió lo inesperado ella murió repentinamente cuando estaba a punto de salir al teatro estaba caminando por el vestíbulo dirigiéndose a la salida cuando de pronto con una sonrisa extraña se aferró al brazo del lacayo que la acompañaba y este a duras penas logró sostenerla me enteré de aquella noticia tan terrible como sorprendente a través de un amigo con el que nos encontramos ocasionalmente en la calle y al despedirme de él me apresuré a llegar a casa lo antes posible creí que debería actuar rápido hacer algo importante y decisivo pero una vez en casa no pude hacer otra cosa más que llenar mi pipa encenderla apresuradamente y caerme en un sillón estábamos en primavera a fines de marzo París relucía con aire festivo la vida bullía y nuestros jardines en paz estaban verdes y florecientes en el apartamento de arriba corrían y pataleaban los niños mientras alguien extraía del piano una melodía alegre y tierna a través de la ventana abierta penetraba la frescura primaveral y se veía la copa de un viejo árbol cuyo follaje de verde esmeralda se veía aún más encantador en contraste con su negro ramaje allí afuera sonaba el chillido alegre de gorriones trinaba con dulzura algún pájaro invisible mientras arriba corrían y jugaban los niños y todos aquellos sonidos se fundían con el ruido confuso de la ciudad con el lejano rechinar de trambillas bocinas de los automóviles y otros sonidos alegres y despreocupados de la París primaveral al día siguiente a las 3 de la tarde un automóvil me llevó a través de toda la ciudad al cementerio de Pearl Lachaise donde iba a ser incinerado el cuerpo de la difunta ya que sus familiares no se atrevieron a quebrantar su última voluntad a lo largo del camino pensé en la misma cosa qué coincidencia tan increíble acaso era necesaria sin razón alguna recordar a aquel viejo cínico al parecer algún espíritu malvado le había susurrado a mi amiga que sus días estaban contados y no podía creer en que en menos de una hora ya no quedaría de ella nada absolutamente nada en este mundo ni siquiera su cuerpo y no me lo imaginaba ni lo creía tan solo miraba a los lados mientras avanzaba hacia el sol y el viento primaveral el brillo del sol se reflejaba en las aguas del cena pero ella no lo verá y no podrá ver jamás sopla la brisa de primavera pero ella no la sentirá jamás recorro con una velocidad blasfema en su alegría las calles de su ciudad natal que ella amaba tanto y a pesar de todo mi dolor puedo disfrutar de aquella sensación pero ella ha desaparecido de la ciudad y de todo este mundo luego me acordé de que no podría fumar durante la ceremonia y encendí apresurado un cigarrillo mientras trataba de poner en orden mis pensamientos enredados y por muy extraño que parezca acordes con la precipitada carrera del automóvil y los cuadros de aquel París alegre soleado y lleno de gente de pronto aquella carrera se terminó frente a los muros y a la puerta de otra ciudad ubicada en un alto sano aquella ciudad era como una fortaleza esplendorosa y a la vez muerta con toda su hueste de cruces de hierro y mármol mausoleos capillas estatuas ángeles y genios bajé del auto y entré en aquella puerta fatídica para llegar al destino tuve que cruzar el cementerio de un extremo a otro recorrer numerosas avenidas salamedas bulevares y calles enteras por un instante intenté distraerme un poco sorprendido por la extraordinaria limpieza de aquella ciudad propia un museo por el impecable orden que reinaba en sus calles qué belleza extraordinaria qué día tan maravilloso qué reluciente brillo se refleja en el azul del cielo en la transparencia de los árboles aún desnudos bañados con un resplandor esmeraldino cuántas flores hermosas y frescas sobre las tumbas al pie de las cruces y los bustos sobre las losas de mármol y de granito y todas las personas que veían aquel lugar hombres y mujeres aquellos que permanecían con las cabezas gachas frente a los sepulcros o simplemente caminaban por las alamedas me parecían muy especiales todos se comportaban de una manera distinta que en la vida cotidiana más recatados más modestos más sinceros todos saludaban a sus conocidos con mayor cordialidad y sencillez sí es un lugar de gran tristeza y desesperación pues cuántas millones de personas yacen aquí y cuántos más terminarán aquí mismo en el futuro pero a pesar de todo una inexplicable alegría benevolente y pacificadora parece reinar aquí ¿qué clase de alegría puede estar presente en un cementerio? ¿acaso se trata de la alegría de la primavera del cielo azul de la primera vegetación del año del reluciente mármol? tal vez se trata de la sensación de la juventud eterna y de la resurrección constante de la vida o a lo mejor se trata de aquella misma vida después de la muerte en la cual todo hombre intenta creer de una manera ingenua e inconsciente que nunca dejará de desearla de pronto me detuve frente a una amplia plaza que se abrió repentinamente ante mis ojos en cuyo centro se elevaba algo semejante a una iglesia o mejor dicho a un santuario opacano con una cúpula redonda dos chimeneas fabriles sí realmente fabriles por su aspecto desnudas y de ladrillo de las cuales brotaba el humo negro llegué tarde ya la estaban incinerando aquel humo negro tan horrendo y silencioso tan distinto a cualquier otro humo del mundo salía precisamente de aquel horno infernal subterráneo donde con toda seguridad ya habían metido el féretro con su cuerpo lo que más me sorprendió era aquel silencio brutal aquella tranquilidad despiadada con la cual brotaba el humo un silencio igual de profundo reinaba dentro de aquel santuario como petrificados nos sentamos sobre los largos bancos de madera a lo largo de las paredes de un gran recinto semicircular vino poca gente algunos amigos simplemente no tuvieron suficiente valor para presenciar una ceremonia tan inusual y terrible otros estaban indignados con la difunta ya que ella tal vez involuntariamente había desafiado todas las normas establecidas por la sociedad a la que pertenecía debido a su antiguo y noble linaje en el banquillo delantero estaba sentado su esposo en compañía de los familiares más cercanos todos los hombres sostenían sobre las rodillas sus sombreros de copa y las mujeres vestían un luto riguroso nosotros simples conocidos nos ubicamos con timidez en la última fila las espaldas de todas las personas sentadas delante de nosotros se veían encorvadas como si estuvieran agobiadas por aquel profundo silencio en medio del cual transcurría aquella espera de los resultados nefastos de la terrible ceremonia la ceremonia transcurría en algún lugar detrás de un telón fúnebre colgado al fondo de la sala donde se encontraba algo semejante a un escenario teatral por alguna razón entre sus negras cortinas estaba instalado un simulacro de ataúd dorado sobre las dos columnas de mármol por ambos lados del telón había dos estatuas de búhos con ojos saltones además del telón el ataúd y los búhos nada recordaba el siniestro propósito de esta sala vacía con sus enormes ventanas cada una de las cuales ocupaba casi toda la pared todas las ventanas del lado derecho estaban inundadas de la luz del sol por lo que el silencio sepulcral en medio del cual estábamos aguardando el fin de la ceremonia parecía aún más agobiante ¿cuánto tiempo estuvimos sentados así? por lo menos durante una hora entera que nos pareció interminable ¿qué lugar era este? ¿acaso se trataba de un templo de un teatro o tal vez una especie de tribunal donde se realizaba el juicio supremo sobre todo ser humano? ¿un laboratorio científico de suma importancia o una guardia infernal? sin saber de qué se trataba permanecíamos quietos sumisos con la respiración retenida y sin poder movernos Dios no estaba aquí su misma presencia en aquel lugar estaba excluida así como todos sus símbolos los púos nos miraban con una expresión de asombro sin sentido en sus ojos ciegos el telón de luto no hablaba más que de la muerte yo veía en mi imaginación aquel denso humo negro que brotaba de la chimenea y ascendía al cielo donde me imaginaba a alguien inmenso que extendía sus manos sobre el mundo entero y aceptaba el silencio a todas las víctimas que le ofrecían en sacrificio así pasaron unos 20 30 40 minutos un anciano encorvado vestido con una librea de luto abría periódicamente la puerta de entrada nos contemplaba a todos con aire serio y volvía a cerrarla cuidadosamente luego la puerta se abrió de nuevo un joven apuesto y elegante con un corbatín de luto entró a paso rápido pero silencioso cruzó la sala de puntillas subió corriendo las gradas que conducían al telón y al abrir sus negras cortinas desapareció detrás de ellas mientras tanto nosotros seguimos esperando dónde la estaban incinerando allí en algún lugar tras las cortinas bajo la tierra ardía con una fuerza y furia increíble una auténtica geegena cuyo fuego devorador debería destruirlo todo con una rapidez implacable entonces por qué todo esto duró tanto tiempo de pronto detrás del telón sonaron unos pasos rápidos las cortinas se separaron y en la escena apareció aquel mismo joven elegante que con un gesto nos invitó a entrar ¿por qué lo hice? no quería hacerlo pero sin embargo me levanté pasé entre los banquillos giré a la derecha y entré en una espaciosa sala con paredes desnudas y sin ventanas alumbrada por una intensa luz eléctrica en el fondo había un extraño cubo de hierro con las puertas abiertas del interior de aquel cubo que no parecía tener fondo salían dos rieles por los cuales dos vigilantes con uniformes de luto pertenecientes a aquella especie de personas que llevan una existencia sórdida y miserable en las morgues y teatros anatómicos arrastraban con ganchos de hierro algo semejante a la tapa de una mesa un rectángulo de asbesto de un color rosado transparente brillante e incandescente y todos aquellos montoncitos de extraña sustancia calcárea que irradiaban chispas rosadas y azuladas eran los restos escasos de nuestra amiga de su cuerpo divino que aún anteayer gozaba de la vida en toda su fuerza y plenitud nada más sintiendo sobre nuestras caras y manos el calor abrazador que despedía aquella cacerola infernal permanecimos de pie mirando fijamente como el asbesto ardía serpenteando con luces azules luego comenzó a apagarse a palidecer y a desvanecerse adquiriendo un matiz de arena clara fue entonces cuando logré discernir algunos restos del cráneo de la pelvis de algunos huesos más grandes y otra vez me estremecí ante la rudeza y crueldad de aquel procedimiento y más que todo ante aquella sensación de que acabamos de cometer un terrible sacrilegio desvergonzando al haber visto algo que nadie nunca debería ver luego todo terminó en cinco minutos rasparon los restos con unas espátulas de hierro agarraron con pinzas algunos trozos de hueso y los arrojaron dentro de una pequeña caja de mármol sellaron su tapa con el cemento la cubrieron con un manto negro la pusieron sobre una pequeña camilla y se la llevaron apresurados los seguimos con cabezas gachas vimos como metieron la caja en un nicho dentro de aquella muralla alta que rodea al crematorio por tres lados como cerraron el nicho con ladrillos y lo sellaron el desafortunado esposo contempló todos aquellos procedimientos con suma atención luego palideció repentinamente y con un parte solemne y un tanto teatral se hizo a un lado para recibir un último apretón de manos que según la costumbre francesa tenía que recibir de cada uno de sus amigos todos cumplimos aquel último rito con rapidez y en silencio y nos dispersamos inmediatamente en distintas direcciones casi corriendo por la parís nocturna sumergida en un océano de luz dorada y verdosa mi conductor un hombre grueso y de brazos cortos estaba borracho y su cara había adquirido un intenso color púrpura ahora conducía de una manera totalmente salvaje y el auto rugía con una arrogancia feroz y amenazante el sarafán morduino ¿por qué voy a visitar de nuevo a aquella mujer extraña y además embarazada? ¿por qué sigo manteniendo aquella relación innecesaria e incluso desagradable? ayer nos encontramos casualmente en el callejón Leontievs Key ella me saludó con una sonrisa alegre y mantuvimos por un par de minutos una conversación incómoda y poco coherente luego me estrecho la mano y me pidió pase a verme estaré muy contenta de verlo de nuevo siempre estoy en casa así que puede venir mañana le mostraré mi nuevo sarafán morduino así que otra vez voy a su casa e incluso me apresuro sopla el frío y húmedo viento de marzo la negra noche primaveral desciende sobre Moscú frente a mí brilla el límpido resplandor de los faroles en el cielo negro a su lado flotan unas nubes esponjosas alumbradas desde abajo por las luces de la ciudad las cúpulas doradas de las iglesias desprenden en la penumbra destellos misteriosos de todas partes brillan los ojos rojizos de la ventana de numerosos edificios que a esta hora de la noche se ven enormes seguramente ella se había preparado con esmero para mi visita había salido a comprar galletas y fruta se había aciclado y maquillado más que de costumbre al parecer se imaginó que tras nuestro encuentro toda su vida había adquirido un nuevo sentido un hombre sensible por fin pudo descubrir y valorar su alma incomprendida por su esposo y el resto del mundo al pensarlo me siento tan avergonzado que tengo ganas de dar la vuelta y huir a toda velocidad por fin estoy frente al portal del edificio donde vive ella subo por una escalera larga estrecha y cubierta por un tapiz pisoteado demonios porque tengo que subir todos aquellos escalones que ridiculez sin embargo ya no hay paso atrás porque he tocado el timbre en vez de la sirvienta es la misma señora que me abre la puerta como siempre me recibe con una sonrisa alegre y un tanto perturbada habla apresurada con frases previamente ensayadas que bueno que vino a verme y yo estoy sola completamente sola pues decidí dar una noche libre a todo el personal de servicio como era de esperar se fueron al cine que los vuelve locos a todos bueno quítese el abrigo y vamos a tomarte que tono tan vulgar que falta de tacto y que insinuación más que transparente sobre la ausencia de los sirvientes cuando quiero besarle la mano ella me responde con un atrevido beso en la sien me siento terriblemente avergonzado pero paso con toda naturalidad a la sala de estar secando mis anteojos con un pañuelo cuando vuelvo a ponérmelos veo que ella se ve realmente hermosa con sus cabellos recogidos con gran esmero seguramente en una peluquería cara con su vestido del color verde como el musgo del pantano que deja al descubierto una buena parte de sus pechos llenos y redondos así como el brillo de un collar de perlas alrededor de su cuello sus medias de seda gris y sus zapatillas de raso tome asiento mi querido Pietro Petrovich regresaré al instante y se retira con rapidez se ve emocionada y la noto otra vez muy hermosa se trata de aquella belleza particular de las mujeres embarazadas el florecimiento de todo el cuerpo sus labios parecen ligeramente inflamados y sus ojos oscuros y brillantes fascinan con su profundidad con un suspiro hondo me dejo caer sobre el sofá la decoración de aquel cuarto es por supuesto banal un piano de cola negro con la tapa levantada y con un retrato del sombrío Beethoven encima una enorme lámpara rosada sobre un soporte alto una pequeña mesa con un hornillo para la tetera platos con pasteles y fruta y cubiertos dorados sobre las poltronas en las posturas antinaturales e indefensas yacen numerosas muñecas una campesina vestida con un sarafán rojo y amarillo un caballero con una camisa color fuego y con un sombrero con plumas de pavo real una marquesa con una peluca de algodón blanco un arlequín con una colombina ya estoy aquí pone la tetera sobre el hornillo enciende la llama recoge las muñecas de las poltronas y me las tira sobre las rodillas mis nuevas obras maestras disfruta y critica trato de fingir interés por sus juguetes invento uno que otro comentario para parecer sincero y no dejo de alabar su talento ella sirve el té me pregunta si lo prefiero bien cargado o no y me tiende la humeante taza apartando a un lado el dedo meñique comienza la conversación que más que una conversación de verdad es un monólogo de ella siempre está hablando de lo mismo al comienzo de sus muñecas que me parecen repugnantes pero los sigo examinando ella afirma que son su única pasión el único consuelo para su alma creada únicamente para el arte luego con una alegría falsa se pone a hablar de su esposo al que yo no había visto nunca duerme hasta las 10 de la mañana se va a su trabajo almuerza vuelve a acostarse se levanta y vuelve a salir después comienza a hablar sobre su primer hijo fallecido poco después del nacimiento habla solo de sí misma y nunca me pregunta nada sobre mi vida no le interesa si estoy casado o soltero donde vivo ni en qué trabajo hoy se ve más emocionada que nunca su alegría me parece poco natural habla mucho y con tanta expresividad que poco a poco comienzo a sentirme mareado no digo nada y tan solo sonrío como un idiota de pronto ella se levanta y exclama vaya que se me olvidó mostrarle lo más importante desaparece en la habitación contigua y pronto regresa con una triunfante sonrisa voilà aquí está lo hice con mis propias manos salió muy bonito ¿verdad? tiene en sus manos algo extraño y realmente horripilante una túnica larga de áspero lienzo campesino con rayas y bordados sobre los hombros el pecho y el dobladillo con seda color marrón y azul oscuro me lo muestra con orgullo así que veo cómo se perfilan bajo la tela sus pechos redondos y su abultado vientre sus ojos irradian alegría y curiosidad me levanto me acerco a ella y trato de fingir que estoy admirando su trabajo pero en el fondo apenas puedo soportar todo esto en esta túnica hay algo primitivo salvaje y siniestro algo fúnebre algo sepulcral de pronto la alegría desmesurada de esta mujer y su estado de embarazo me hacen pensar que seguramente va a morir de parto finalmente ella arroja el sarafán sobre la tapa del piano se siente a mi lado y sin apartar de mi rostro sus ojos dilatados comienza a hablarme sobre sus sentimientos hacia el niño que lleva adentro siente con temor y admiración aquella nueva vida que está brotando de su seno y siente un amor desmesurado ante el cual cualquier otro amor por ejemplo aquel que puede una mujer por un hombre parece vulgar y un afemo si Dios le arrebata a este hijo tal como le había arrebatado al anterior ella no podrá sobrellevarlo seguramente termina suicidándose o retirándose de por vida a un convento si se irá al convento es su sueño secreto si tan solo no estuviera casada y embarazada se encerraría allí desde hace tiempo acaso vale la pena vivir tan solo para buscar en la vida nuevos placeres para quien o para que vale la pena vivir si querido mío para quien me pregunta apasionadamente acaso para mi esposo que ni siquiera sospecha que puedo tener mi propia vida mis propias penas y alegrías y no tengo a nadie con quien compartirlas sin quitarme los ojos de encima ella intenta reír burlándose de su esposo y de su costumbre de quedarse dormido a la menor oportunidad como si no fuera un ser humano sino un animal salvaje ya se recuesta sobre el respaldar de la silla ya se inclina hacia adelante pone su mano sobre la mía y yo percibo el embriagante aroma de todo su ser de sus cabellos de su piel y de su vestido sus mejillas ruborizadas arden sus ojos brillan de una manera maravillosa sus movimientos se vuelven bruscos por lo que destellan las piedras preciosas sobre su pecho en sus dedos y los lóbulos de sus orejas ya no puedo apartar mi mirada del arredón desde su vientre bajo el terciopelo de su vestido de los movimientos de sus rodillas bajo la falda de sus medias de seda un tanto aflojadas entonces presiento que ha llegado aquel instante por el cual he decidido venir con una esperanza secreta en el corazón la tomo de la mano y la traigo hacia mí musitando suficiente querida mía cálmese ya ella se muerde los labios los seca con un pañuelo se sienta a mi lado en el sofá y con lágrimas sobre los ojos deja caer su cabeza sobre mi pecho salgo de su casa a las dos de la mañana las calles están desiertas y el viento se ha vuelto más fuerte y húmedo en el cielo ya no se ven las nubes y una densa oscuridad envuelve las calles de Moscú avanzo con paso rápido huiré de aquí mañana mismo pienso con insistencia a Kiev a Varsovia a Crimea a donde sea el vapor Saratov al atardecer cayó una breve lluvia de mayo una ordenanza con el rostro picado de viruela que estaba tomando té en la cocina a la luz de un bombillo miró el reloj en la pared se levantó y con el paso torpe tratando de no hacer demasiado ruido con sus nuevas botas entró en un despacho oscuro y se detuvo frente a una cama turca su excelencia ya son más de las nueve el oficial abrió los ojos asustado ¿qué? ¿más de las nueve? no puede ser las dos ventanas estaban abiertas a la calle silenciosa y rodeada de jardines el aire olía a la humedad primaveral y a los álamos el hombre con toda aquella agudeza de olfato propia de la gente joven tras un sueño profundo sintió aquellos olores y se levantó con entusiasmo de la cama turca prende la luz y ve a buscar a un cochero al más rápido que encuentres rápidamente se bañó se vistió se echó agua fría en la cabeza roció con colonia y peinó ante el espejo sus cabellos cortos y rizados al mirar otra vez al espejo vio su rostro fresco con ojos brillantes de una a seis de la tarde había almorzado en la compañía ruidosa de otros oficiales y una vez en casa se sumergió al instante en aquel sueño momentáneo que suele dominar después de haber bebido fumado reído y parloteado durante varias horas seguidas pero ahora una vez despierto se sentía maravillosamente restablecido tras aquella borrachera en el vestíbulo el ordenanza le entregó el sable la gorra y el ligero abrigo de verano y luego le abrió la puerta a la calle el oficial subió de un salto al carruaje y le gritó al cochero con una voz algo ronca muévete rápido te daré un rublo para bota bajo el denso y aceitoso verdor de los árboles destillaba el brillo de los faroles el aroma de álamos mojados era fresco y penetrante el caballo corría haciendo brotar chispas rojizas con sus cerraduras todo parecía maravilloso el verde follaje y los faroles y la próxima cita y el sabor del cigarrillo que encendió en pleno galope todo se fusionaba en una única sensación de aquella embriaguez maravillosa cuando uno se siente capaz de hacer cualquier cosa ¿acaso era el efecto de vodka de benedictino o de café turco? Boverías pensó rápidamente es solo la primavera y todo está bien la puerta fue abierta por una mucama menuda de aspecto vicioso con su andar tambaleante sobre tacones finos tras haber quitado el abrigo y el cinturón con el sable el hombre arrojó su gorra sobre la mesa frente al espejo y se arregló rápidamente el cabello luego haciendo sonar sus espuelas pasó a una habitación que se veía pequeña por el exceso de muebles de alcoba enseguida entró ella también oscilándose sobre los tacones de sus zapatos abiertos mostrando talones rosados alta sinuosa con su cuerpo enfundado en una bata estrecha y colorida como la piel de una serpiente con mangas largas colgantes y abiertas hasta los hombros sus ojos un tanto rasgados también eran largos en su mano larga y pálida humeaba un cigarrillo con una larga boquilla ambarina al besar su mano izquierda él chocó sus espuelas perdóname por el amor de Dios por llegar tan tarde pero no es mi culpa desde lo alto de su estatura ella contempló sus húmedos cabellos rizados sus ojos brillantes y sintió su aliento con olor a vino tu culpa siempre es la misma con estas palabras ella se acomodó sobre un puff de seda apoyando el codo de su brazo derecho sobre la mano izquierda para sostener en alto el cigarrillo y se cruzó las piernas completamente visibles a través del corte lateral de la bata el hombre se sentó frente a ella sobre un canapé de seda y se sacó una pitillera del bolsillo de sus pantalones es que me sucedió una historia lo entiendo lo entiendo con destreza y rapidez él encendió un pitillo y agitó en el aire el fósforo encendido antes de arrojarlo a un cenicero sobre la mesita oriental al lado del puff y se acomodó en su asiento sin apartar su mirada llena de admiración de la rodilla desnuda de ella perfecto si no quieres escucharme no lo hagas el programa para esta noche siguiente no te gustaría ir al jardín mercante allí están presentando la noche japonesa o algo por el estilo farolitos geichas he ganado el primer premio por mi belleza ella cabeció negativamente nada de programas hoy me quedo en casa bueno tampoco está mal ella paseó su mirada por la habitación querido es nuestra última cita él exclamó asombrado como que la última ¿por qué? así no más sus ojos brillaron aún más espera espera parece muy divertido no me estoy divirtiendo en absoluto genial de todos modos me gustaría saber qué significa aquel sueño qué clase de enredo es este como dice nuestro sargento mayor no me interesa en absoluto lo que dicen los sargentos en verdad no entiendo por qué te ves tan alegre ya sabes siempre me alegra verte a ti suena muy bonito pero completamente inoportuno en esta situación demonios no entiendo nada qué ocurre algo que debía haberte comunicado desde hace rato vuelvo con él pues acabo de darme cuenta de que nuestra separación ha sido un error madre mía lo dices en serio muy en serio me siento culpable pero él está dispuesto a perdonarme y olvidarlo todo vaya generosidad deja tus payasadas me vi con él aún antes de la cuaresma es decir en secreto mientras continuabas con lo nuestro continuaba que entiendo que no está bien pero qué importa si lo vi en secreto porque no quería hacerte sufrir e inmediatamente entendí que en realidad nunca había dejado de amarlo él entrecerró los ojos masticando la boquilla del pillillo mejor dicho nunca habías dejado de amar su dinero no es más rico que tú en fin qué me importa el dinero si tan solo hubiera querido disculpa pero así hablan solo las mantenidas acaso no soy una mantenida acaso no estoy viviendo de tu dinero él contestó en un trabalenguas para un verdadero amor el dinero no tiene importancia pero yo lo amo entonces no he sido para ti más que un juguete una diversión temporal y uno de los patrones rentables sabes muy bien que ha sido para mí mucho más que un simple juguete si soy una mantenida pero es muy vil de tu parte recordármelo suave en las curvas escoge bien las expresiones como dicen los franceses le quiero decir lo mismo él se levantó sintiendo nuevamente un nuevo auge de aquella disposición de cometer cualquier cosa que había experimentado antes mientras iba en el carruaje dio una vuelta por la habitación tratando de dominarse y sin poder creer todavía en aquella cosa tan extraña tan absurda contra la cual se habían roto repentinamente todas sus esperanzas alegres para esta noche pateó furioso una muñeca de cabello amarillo y vestido rojo que yacía sobre la alfombra y se sentó de nuevo sobre el canapé mirándola fijamente vuelvo a preguntar otra vez ¿todo esto es una broma? ella cerró los ojos y agitó en el aire el cigarrillo ya apagado por un instante él se quedó pensativo volvió a encender un pitillo y nuevamente masticó la boquilla diciendo con claridad ¿y crees que le devolvería así nomás tus manos tus piernas y le permitiré besar esta rodilla tuya que he besado yo apenas ayer? ella arqueó las cejas querido mío no soy una cosa que puede ser devuelta o no ¿y con qué derecho? él arrolló apresuradamente el pitillo el cenicero se sacó del bolsillo trasero del pantalón una pequeña pistola y la sacudió con fuerza he aquí mi derecho ella lo miró de reojo sonriendo con aire de aburrimiento no me gustan los melodramas y añadió con indiferencia alzando la voz Sonia traiga a papel Sergeyevich su abrigo ¿qué? nada está usted borracho váyase de aquí ¿es su última palabra? la última ella se levantó ajustando el corte de su bata él se acercó con aire decidido e inexplicablemente alegre tenga cuidado pues puede ser realmente su última palabra comediante borracho dijo ella con aversión mientras se arreglaba los cabellos con sus dedos largos e intentó salir de la habitación él la agarró delante brazo desnudo con tanta fuerza que todo el cuerpo de ella se arqueó ella se volteó bruscamente y con los ojos aún más rasgados alzó la mano con intención de golpearlo él evitó el golpe con agilidad y con una mueca acre apretó el gatillo en diciembre de aquel mismo año el vapor Saratov de la armada voluntaria navegaba por el océano índico rumbo a Blandivostock bajo la lona recalentada sobre la parte trasera de la cubierta en medio de un calor inmóvil y sofocante alumbrados por los reflejos espectrales del agua estaban sentados o tendidos varios presos desnudos hasta la cintura vestidos únicamente con pantalones blancos con sus horrendas cabezas afeitadas y con los grilletes sobre sus pies descalzos él también estaba allí delgado bronceado por el sol y desnudo hasta la cintura al igual que todos los demás la mitad de su cabeza estaba afeitada y la otra cubierta del enmarañado cabello oscuro una barba negra de varios días ocultaba sus mejillas hundidas y sus ojos irradiaban un brillo febril apoyándose en la barandilla de vez en cuando escupía al agua mientras miraba fijamente las gorobadas olas que se elevaban a lo largo del bordo de la nave en una calle conocida una noche otoñal caminé a lo largo de un boulevard parisino sumergido en la densa sombra de árboles y alumbrado por el brillo metálico de los faroles me sentía ligero joven y feliz mientras recitaba en una calle conocida en una casa familiar vivía una chica linda que nunca dejaré de amar qué poema tan sencillo y maravilloso y lo más sorprendente es que en otros tiempos yo había vivido exactamente lo mismo recuerdo Moscú Presnia las sórdidas calles nevadas una pobre casucha de madera y también a mí mismo en aquel entonces un joven estudiante enamorado y una luz tan misteriosa brillaba en la oscuridad realmente había una luz que brillaba en medio de aquellas gélidas noches de invierno cuando caía una nevasca y el viento arrojaba la nieve desde el techo aquella luz siempre brillaba en lo más alto de la casa en el desván tras la cortina del algodón rojo alumbrándome el camino la chica dulce y tierna salía al portón su trenza exuberante caía como un mantón si vivía allí una chica hija de un diácono de Serpujov que había dejado en aquella ciudad provinciana a su empobrecida familia para ingresar en los cursos superiores femeninos en Moscú todas las noches yo subía un porche de madera cubierto por una gruesa capa de nieve tiraba de un anillo metálico y al oír el tintineo de la campanilla de latón la chica bajaba corriendo por la escalera para abrir la puerta recuerdo su blusa blanca su chalbarato y toda su frágil silueta temblando bajo las ráfagas de la nevasca me apresuraba a besarla y a protegerla contra el viento y el frío tomados de la mano subíamos corriendo la empinada escalera de madera y entrábamos a la habitación de la chica fría y apenas alumbrada por una solitaria lámpara de queruceno en la habitación no había nada salvo una cortina de algodón rojo en la ventana una pequeña mesa con la lámpara y una cama de hierro yo arrojaba a un lado la gorra y el abrigo me sentaba sobre la cama y la chica se acomodaba sobre mis rodillas era muy placentero sentir a través de la falda el contacto de su cuerpo y de sus frágiles huesos su trenza no era exuberante sino más bien pobre de un color rubio oscuro y su rostro un típico rostro de campesina rusa no tenía nada de especial salvo que era muy pálido casi transparente a causa de mala alimentación sus ojos eran igual de transparentes y sus labios sorprendentemente suaves y cariñosos cubriéndome de besos temblando de ardor la chica me decía huyamos mi amor en realidad no pensábamos huir a ninguna parte huir de quién a dónde y para qué no planeamos ninguna huida ningún escape tan solo recuerdo sus labios tan suaves y dulces como los de ninguna otra mujer sus cálidas lágrimas de felicidad nuestros jóvenes cuerpos acalorados ella reclinaba su delicada cabeza sobre mi hombro y sus labios saldían como rescoldos cuando yo le abrochaba la blusa y cubría de besos sus pálidos pechos virginales cuyos pezones firmes y puntiagudos eran como dos fresas aún inmaduras luego al recobrar la cordura ella se levantaba encendía el hornillo preparaba el té y servía los emparedados de pan blanco con el queso barato de envoltura roja mientras comíamos ella hablaba apasionadamente sobre nuestro maravilloso futuro mientras los gruesos copos de nieve se estrellaban pesadamente contra la ventana y el frío invernal soplaba de debajo de la cortina en una calle conocida en una casa familiar ¿qué otros recuerdos me trae aquel amor? nuestra despedida en la estación de Kursk cuando corrimos a lo largo del andén a lo largo de un tren a punto de partir ella con su cesto de mimbre y yo cargando su cobija roja amarrada con correas sus verdes vagones ya estaban repletos de pasajeros y ella se metió dentro de uno recuerdo como nos abrazamos nos besamos por última vez y yo le prometí llegar en un par de semanas a Serpujov ciudad donde su padre había caído gravemente enfermo y no recuerdo nada más pues todo se acabó con aquella despedida Gotami es una historia tres veces hermosa tanto por su modestia y su expresividad así como por su brevedad la historia de una mujer llamada Gotami que sin siquiera saberlo se quedó bajo la sombra del bendito así la cuenta la gente Gotami nació en el seno de una familia pobre pero decente en una aldea en un lugar bendito al pie del gran Himalaya era una niña alta y aparentemente delgada mientras su alma era sincera y poco exigente los vecinos le dieron un apodo desagradable Gotami la flaca pero ella no se enojaba se mostraba obediente ante cualquier orden y siempre contestaba lo mismo está bien querido señor lo haré está bien querida señora lo haré tal vez Gotami no era demasiado inteligente pero tampoco decía tonterías a lo mejor porque hablaba más bien poco ya que siempre estaba ocupada con algún trabajo y la ropa que llevaba siempre era la misma pobre pero limpia una vez cuando Gotami estaba lavando en el río la ropa de sus hermanos la vio un joven rico y apuesto hijo del gran rey que gobernaba aquel país y entendió enseguida que era una muchacha sencilla obediente y que nadie intervendría en su defensa ni siquiera sus propios padres el hijo del rey pensó lo siguiente seguramente los padres de esta joven piensan que nadie se casaría con ella pues no es hermosa ni inteligente y su aspecto es más bien de una sirvienta tarde o temprano ella se entregará a algún hombre ya que no podrá rechazar a nadie y ojalá que aquel hombre no sea demasiado cruel y dispuesto a mantener a aquel hijo que ella pueda darle así pensaba el joven hijo del rey mientras Gotami tras haber lavado toda la ropa se sentó de cuclilla junto al agua se desvistió envolvió su cuerpo con un manto desde las axilas hasta las rodillas destrenzó su largo cabello negro y comenzó a limpiar sus dientes blancos con una astilla remojada y al bañar en el río sus piernas morenas sin darse cuenta de que el hijo del rey la estaba observando escondido entre los tallos de bambú entonces él la llamó desde su escondite y cuando ella se le acercó le dijo con una amable sonrisa eres dulce Gotami y no tan flaca como dice la gente a una muchacha tan alta y tan pobremente vestida con frecuencia es mal juzgada por la gente también he oído hablar que eres obediente no resistas y nadie se enterará de nuestras caricias a esta cálida hora junto al río Gotami se sintió confundida pues no estaba segura de que la decisión del joven era del todo correcta pero no se opuso y le respondió en un susurro está bien mi querido señor que todo sea como tú quieras entonces el hijo del rey gozó de ella y descubrió que era mejor de lo que parecía a primera vista y que sus negros ojos aunque no expresaban ninguna idea siempre parecían encantadores sus encuentros en el bosque de bambú a orillas del río se volvieron frecuentes Gotami siempre acudía a la llamada del hijo del rey se mostraba igual de dulce y sumisa como la primera vez y aunque hablaba muy poco siempre contestaba con amabilidad a cualquier pregunta de su regio amante pronto quedó embarazada y el hijo del rey fiel a su deber la tomó por concubina y se la llevó con todos sus escasos bienes al palacio donde vivió durante todo su embarazo cuando se acercó el día del parto se le aproximó una de las amas de llaves reales y dijo Gotami cuando una esposa real está a punto de ser madre se va a dar a luz en la casa de sus padres tal como lo manda la costumbre pero tú no eres una esposa sino tan solo una concubina real no te vayas a la casa de tus padres pero no rompas con la tradición Gotami no dijo nada sino le hizo una reverencia y salió del palacio tras haber cruzado un puente de madera a través de un canal embarrado cerca del palacio ella vio a un mendigo viejo y ciego sentado bajo un árbol con un tazón en la mano estaba desnudo salvo un trapo sucio alrededor de su cintura mientras sus manos su pecho y su espalda reluciente de sudor estaban a la merced del sol y de las moscas al oír los pasos de ella el mendigo alzó su cara y esbozó una sonrisa tierna amarga y llena de la sabiduría Gotami le dijo no puedo verte pero siento como te acercas bendito sea el camino de tu vida Gotami se inclinó ante el mendigo le besó las rodillas y prosiguió su camino al interior del bosque donde al amparo de los árboles seculares dio a luz a su hijo tras haber descansado después de sus sufrimientos con lágrimas de alegría en sus ojos y con su hijo entre los brazos regresó feliz al palacio del príncipe y se entregó por completo a aquel sentimiento de ternura que despertaba en ella aquella criatura que se alimentaba de su pecho y crecía cada día más mi alma se acordó de ti su amante no le dijo nunca aquellas palabras cuando volvió a reunirse con ella a pesar de que Gotami era grata a su corazón ahora la llevaban a sus citas en el palacio con música en un carruaje tirado por unos bueyes adornados con cintas y flores vestida como una novia de verdad con el rostro maquillado pestañas oscurecidas y su negro cabello peinado con esmero pero a Gotami todos aquellos honores parecían no importarle luego tras haber dado a luz a su segundo hijo aceptó obediente que los sentimientos de su amante se habían enfriado y se apartó de él para que el príncipe no se sintiera incómodo ni avergonzado si se volvían a encontrar ocasionalmente se quedó a vivir por siempre cerca del palacio en una cabaña modesta junto a los estanques y asumió la responsabilidad de alimentar a los cisnes que anidaban allí entre la hierba y las flores y vivió feliz ajena a todas las desgracias que suelen marcar la vida humana porque el camino de su vida estaba bendecido por la gran hermandad de la vestimenta amarilla todos estamos viviendo en la morada de una alegría inmensa pero no sabemos valorarla al igual que aquellos pájaros que tienen sus alas pero no saben para qué le sirven la belleza un funcionario público viudo entrado en años se casó con una jovencita encantadora hija de un militar de alto rango él era modesto y callado mientras ella sabía muy bien lo que valía él era alto huesudo y de aspecto tísico llevaba gafas de color yodo tenía una voz algo ronca y cuando se esforzaba por decir algo de un tono más alto su voz se tornaba ridícula en cambio ella era menuda con un cuerpo muy bien formado de proporciones perfectas siempre bien vestida hacendosa y muy atenta a todo lo que sucedía en la casa ya que nada podía escapar de su penetrante mirada su marido era un hombre tan poco interesante como la mayoría de funcionarios provincianos y sin embargo su primera esposa también había sido muy hermosa nadie entendía cómo se las ingeniaba para desposar a mujeres tan bellas y ahora esta segunda mujer hermosa cobró un odio frío y mesurado hacia el hijo de su antecesora un niño de tan solo siete años entonces el padre del niño para no provocar el disgusto de su adorable esposa también comenzó a fingir que nunca había tenido un hijo entonces el niño alegre y cariñoso por naturaleza ya no se atrevía ni a hablar en presencia de su padre y su madrastra y luego simplemente se escondió por completo volviéndose invisible dentro de la casa poco después de la boda lo trasladaron a dormir de la alcoba de su padre a un sofá de terciopelo azul en un pequeño cuartucho junto al comedor sin embargo su sueño era muy inquieto se movía mucho y arrojaba al suelo la sábana y la frazada entonces la belleza le dijo a la criada esto es un desastre así va a gastar todo el terciopelo Nastia hágale la cama en el suelo en aquel colchón que ordené a meter en aquel gran cofre con las pertenencias de la difunta señora que está en el pasillo fue así como el niño completamente solo en este mundo comenzó a llevar una existencia autónoma completamente aislada del resto de la casa imperceptible y silenciosa día tras día pasa todo el tiempo sentado en el rincón dibujando sobre la pizarra mirando por la ventana o leyendo a media voz su único libro ilustrado comprado aún por su difunta madre duerme en el suelo entre el sofá y el matero con una palmera por la noche hace su propia cama y juicioso la recoge por la mañana lleva el colchón al pasillo y lo mete dentro del cofre de su madre donde guarda también las pocas pertenencias que posee la camarga ella tomó el tren en una pequeña estación entre Marsella y Arlés recorrió el vagón agitando suavemente todo su cuerpo de gitana española tomó un asiento junto a la ventana y sin mirar a nadie comenzó a pelar y mordisquear pistachos asados levantando de vez en cuando el dobladillo de su falda negra y metiendo la mano en el bolsillo de su desgastada en agua blanca el vagón destinado a la gente común no tenía compartimientos los asientos estaban divididos únicamente por un pasillo así que muchos de los pasajeros la miraban con interés no disimulado sus labios que se movían sobre sus blanquísimos dientes eran de un tono ligeramente azulado un pozo oscuro sombreaba su labio superior y se veía un tanto más espeso sobre las comisuras de su boca su rostro fino oscuro moreno e iluminado por el resplandor de la dentadura parecía antiguo y salvaje sus ojos alargados de un tono marrón dorado sombreados por los párpados oscuros parecía mirar dentro de ella misma con una languidez turbia y primitiva la áspera seda de sus cabellos color azabache estaba dividida con una línea recta y caía en mechones rizados sobre su frente baja los largos arcillos de plata centillaban por ambos lados de su esbelto cuello moreno un descolorido pañuelo azul cubría sus hombros redondeados amarrado en el pecho con una elegancia sencilla y preciosa sus manos secas y morenas de diosa hindú con dedos tan finos que se asemejaban a los de una momia pelaban los pistachos con una agilidad simiesca tras haber acabado con el último pistacho ella se sacudió las cáscaras de sus rodillas cruzó las piernas cerró los ojos y se sentó cómodamente en su asiento apoyándose contra el respaldo su negra falda con volantes acentuaba la flexibilidad de su breve cintura mientras sus caderas sobresalían bajo la tela como unos montículos de contornos suaves y femeninos sus pies delgados enjutos y bronceados por el sol estaban calzados con unas alpargatas negras sujetas a los esbeltos tobillos con cintas azules y rojas cerca de Arlés ella bajó del tren es una camargiana dijo con una inexplicable tristeza el pasajero del asiento vecino un provenzal vigoroso como un toro con las mejillas intensamente ruborizadas la ermita en un cálido día de verano tras el jardín de una vieja casa señorial el sol abraza un cementerio abandonado desde hace tiempo las tumbas apenas visibles en medio de hierbas flores y una solitaria ermita de ladrillo semi destruida y de aspecto lúgubre y salvaje cubierta casi por completo de pasto flores ortigas y cardo borriquero un grupo de niños de la finca sentados de cuclillas al pie de sus muros fijan sus ojos sagaces y llenos de curiosidad en una estrecha y larga ventana rota a nivel del suelo no se ve nada dentro de la ermita y solo se siente el frío que sopla desde el interior de la ermita en todas partes reinan la luz y el calor pero todo es oscuro y frío allí dentro donde en unos gruesos cajones de hierro yacen los restos de unos abuelos abuelas y también de un tío que se había matado con un disparo todo esto les parece a los niños un juego fantástico y divertido aquí tenemos el sol las flores el pasto las moscas las mariposas los escrabajos podemos correr jugar revolcarnos entre la hierba la vieja ermita nos inspira temor pero al mismo tiempo es fascinante estar aquí sentados de cuclilla mientras ellos yacen dentro de sus fríos cajones de hierro allí donde siempre reina la oscuridad y la noche es eterna además existe en todo esto un misterio todos los abuelos y abuelas murieron siendo viejos algo que parece comprensible mientras el tío era todavía joven muy joven ¿por qué se disparó a sí mismo? pregunta uno de los más pequeños estaba muy enamorado responde el otro niño de más edad y cuando uno se enamora así siempre termina matándose de un disparo en el azul profundo del cielo flotan las islas de unas hermosas nubes blancas la cálida brisa sopla desde los campos trayendo el dulce aroma del centeno en flor y por más cálido y alegre que brille el sol más fría y devastadora aparece aquella oscuridad que reina eternamente dentro de aquella ermita Estiopa al atardecer por el camino a la aldea de Chan al joven comerciante Krasil Chikov lo sorprendió un aguacero vestido con una chuica con el cuello levantado y con el gorro bajado hasta los ojos el joven se desplazaba en un carruaje tirado por un veloz caballo de carreras a quien asusaba con riendas mojadas y resbalosas a causa de la lluvia a la izquierda del carruaje junto a la rueda delantera corría con lengua afuera un pointer color marrón al comienzo Krasil Chikov condujo a lo largo de una ruta destapada pero cuando el camino se transformó en un torrente de agua tormentosa y gris giró su carruaje hacia la carretera principal las ruedas repiquetearon de una vez sobre la fina capa de grava en medio de aquel diluvio no se podía ver ni los campos ni el cielo el aire estaba impregnado de olores a fósforo y a pepino fresco a cada instante como un mensaje sobre el fin del mundo relucía el fuego rubí de los relámpagos que partían la densa oscuridad del cielo como unos látigos de fuego acto seguido la tierra se estremecía y parecía hacerse pedazos bajo descomunales golpes del trueno con cada nuevo golpe el caballo saltaba asustado de un lado a otro mientras el perro se agazapaba con orejas caídas y lo seguía trompicones Krasilchikov había crecido y estudiado en Moscú donde acababa de finalizar sus estudios universitarios pero todos los veranos cuando venía a pasar un tiempo en su finca en la región de Tula semejante más bien a una lujosa casa de veraneo se comportaba como un típico terrateniente o comerciante rural de simple origen campesino vendía lafite y otros vinos finos guardaba sus cigarrillos en una pitillera dorada y al mismo tiempo calzaba botas toscas y se vestía como campesino se sentía orgulloso de su viril belleza rusa y disfrutaba con entusiasmo todos los placeres de la vida campestre incluso ahora cuando se sentía empapado hasta los huesos últimamente recordaba con frecuencia el verano pasado cuando había permanecido en Moscú hasta julio aguantando el calor infernal a causa de su romance con una famosa actriz antes de que ella partiera a Kislovodsk pensó en aquel color sofocante óseo humo verdoso flotando sobre el asfalto recalentado desayuno en la taberna Troitsky con los actores del teatro Mali que también se preparaban para el viaje al Cáucaso luego sus interminables conversaciones en el café Tremblay y en las noches largas horas de espera en el apartamento de Krasilchikov donde todo ya estaba listo para la partida los muebles estaban embalados los cuadros y los espejos tapados y el olor a naftalina flotaba en el aire los atardeceres de verano en Moscú parecían interminables el sol se ocultaba tan solo a las once de la noche y ella no llegaba por fin sonaba el timbre y ella aparecía en la puerta con toda su elegancia veraniega y susurraba con un hilillo de voz perdóname por llegar tarde es que pasé todo el día postrada en la cama con un dolor de cabeza atroz me marchité con este calor como una rosa estaba tan apresurada que tomé un carruaje así que paga por favor al cochero estoy tan exhausta que me muero de hambre cuando el aguacero comenzó a disminuir y el trueno ya no sonaba con la misma fuerza el cielo se aclaró y del lado izquierdo de la carretera se vislumbró la posada de Pronin un viejo viudo la ciudad estaba a unas 20 versas de viaje así que sería mejor hacer una parada pensó Clasile Chico su caballo estaba exhausto y el horizonte se veía oscuro y surcado por relámpagos lejanos evidencia clara de que una nueva tormenta no tardaría en estallar al acercarse a la posada a trote Clasile Chico detuvo a su caballo en la entrada frente al porche de madera viejo gritó con fuerza recibe a un huésped no recibió respuesta las ventanas de la vieja casa con paredes de troncos bajo el techo oxidado estaban oscuras Clasile Chico amarró a su caballo a uno de los postes de la entrada y subió al porche detrás de su perro sucio y mojado cuyos ojos irradiaban un brillo demente y feroz acto seguido se apartó la gorra de su sudorosa frente se quitó la empapada chuica y la colgó sobre la baranda del porche se arregló la camisa interior ceñida con un cinturón plateado se secó la cara salpicada de lluvia y lodo y con ayuda del látigo comenzó a desprender los trozos de barro de sus bodas la puerta que conducía a las habitaciones internas estaba abierta pero era evidente que nadie estaba en casa seguramente todos están fuera reuniendo el ganado asustado y disperso por la tormenta pensó casi el chico a lo mejor debería proseguir con el viaje pero el aire del exterior era tan frío y húmedo el negro bosque en el horizonte se veía tan inhóspito y siniestro y los negros nubarrones que cubrían el cielo se iluminaban a cada instante por el fuego rosquizo de los relámpagos así que Krasilchikov decidió entrar en el recibidor regnaba un silencio sepulcral perturbado únicamente por el rítmico golpeteo de un viejo reloj en la pared y el zumbido de moscas bajo el techo acaso se han muerto todos en esta casa exclamó en voz alta en respuesta escuchó la trémula vocecita de Estiopa hija del posadero que venía desde una cama invisible en la oscuridad ¿es usted Vasily Alexeyevich? estoy sola pues mi papá discutió hoy con la cocinera y la despidió ¿y dónde está tu padre? se fue de compras a la ciudad con el jornalero y dijo que regresaría tarde cuando comenzó la tormenta me asusté de sobremanera y aún más cuando oí que alguien había entrado en casa discúlpeme por favor señor Krasilchikov encendió un fósforo alumbrando la cara morena y los negros ojos de la muchacha hola tonta también me iba a la ciudad pero la tormenta me cogió por el camino y tú según veo me tomaste por un bandido la llama del fósforo estaba a punto de extinguirse pero aún era visible aquella carita alumbrada por una tímida sonrisa el sencillo collar de corales en el frágil cuello los pequeños y firmes pechos bajo el vestido de percal amarillo era casi dos cabezas más baja que Krasilchikov y parecía una niña ahora mismo encenderé la lámpara dijo la muchacha corriendo apresurada hacia la mesa el mismo Dios debió enviarme a usted pues estaba muy asustada sola en casa añadió con voz cantarina poniéndose de puntillas para poder alcanzar la lámpara Krasilchikov encendió otro fósforo alumbrando la flexible y sinuosa silueta de la muchacha espera no lo hagas con estas palabras arrojó a un lado el fósforo apagado y al acercarse a ella la abrazó de la cintura quédate así tan solo por un minuto ella lo miró atemorizada por encima del hombro dejó caer las manos y dio la vuelta él la atrajo hacia su pecho ella no causó resistencia tan solo lo miró aturdida y echó la cabeza hacia atrás él la miró con valor y firmeza desde arriba a través de la oscuridad directamente a los ojos y lanzó una carcajada ahora estás aún más asustada Vasily Alexeyevich susurró ella con tono de súplica tratando de liberarse de sus brazos espera ¿acaso no te caigo bien? recuerdo que siempre estabas contenta al verme llegar a la posada es usted el mejor hombre en el mundo dijo ella con pasión no disimulada bueno ya ves sus labios se unieron en un beso largo y apasionado acto seguido las manos del hombre se deslizaron hasta las caderas de la muchacha Vasily Alexeyevich por el amor de Cristo su caballo está afuera amarrado al porche papá lo verá apenas llegue por Dios no media hora después Krasil Chikov salió condujo el caballo al establo le quitó la brida y le dio de comer hierba mojada traída de un carruaje que estaba parado en medio del patio luego alzó la mirada al cielo ahora tranquilo y sembrado de estrellas con uno que otro relámpago lejano y silencioso que de vez en cuando surcaba el firmamento oscuro al volver a la calurosa oscuridad de la casa vio a Estiopa acurrucada en la cama tapándose la cara con las manos y llorando a causa de todo aquel dolor placer y sorpresa que acababa de experimentar el hombre la besó en la mejilla húmeda caliente y salada a causa de las lágrimas derramadas se acostó de espaldas acomodó la cabeza de la muchacha sobre su hombro y encendió un cigarrillo ella yacía a su lado sumisa y silenciosa mientras él le acariciaba los cabellos con aire distraído con la mano izquierda mientras sostenía el cigarrillo con la derecha luego ella se quedó dormida mientras él con la mirada fija en la oscuridad pensaba papá se fue a la ciudad vaya papá lo entenderá todo al instante aquel viejo flaco y astuto de cabello canoso y ojos negros que parecen ver todo en su alrededor cuando está borracho habla sin parar pero jamás pierde la cabeza maldición que le diré cuando llegue permaneció acostado sin poder conciliar el sueño ni por un instante hasta la hora en que la oscuridad dentro de la casa comenzó a clarear al alzar la cabeza vio que el borde oriental del cielo había adquirido un tono verde blanquecino e incluso pudo distinguir en el rincón la imagen de un santo con vestiduras eclesiásticas su mano alzada para bendecir a los fieles y su mirada severa destinada a incinerar a los pecadores la muchacha dormía acurcada sobre la cama con las piernas encogidas que al parecer había olvidado de todo lo ocurrido que chiquilla tan dulce y patética cuando el cielo se aclaró por completo y el gallo comenzó a cantar al otro lado de la pared el hombre se levantó ella se despertó y se sentó sobre la cama con el cabello desgrineado y los pechos al descubierto estiopa dijo él cuidadosamente ya tengo que irme ya se va susurró ella con tristeza de repente sollozó ruidosamente y se golpeó el pecho ¿a dónde se va? ¿y qué voy a hacer ahora? estoy perdida estiopa volveré pronto pero la próxima vez papá estará en casa podríamos vernos en el bosque al otro lado de la carretera pero papá casi no me deja salir de casa con los dientes apretados él la tumbó de espalda sobre la cama ella con los brazos extendidos y la espalda arqueada lanzó un susurro dulce y agónico luego de pie frente a la cama ya completamente vestido con la gorra puesta y con el látigo en la mano de espaldas a la ventana tras la cual comenzaba a brillar el sol el hombre miraba a la muchacha que sentada en la cama con aspecto infantil y más bien feo le decía sollozando Vasily Alexei Yevich por el amor de Cristo por el mismísimo señor de los cielos cásese conmigo seré su esclava su servidora más fiel dormiré en la puerta de su alcoba por dios no me abandone me iría con usted ahora mismo pero ¿quién me dejaría hacerlo? Vasily Alexei Yevich cállate atajó Krasil Chikov con severidad uno de estos días vendré a hablar con tu padre y me casaré contigo ¿me oyes? ella se incorporó sobre la cama dejó de llorar y le miró directamente la cara con sus ojos abiertos de par en par húmedos y luminosos ¿de veras? claro que sí ¿cuántos años tienes? en el día del bautismo de Jesús cumpliré 16 perfecto significa que en medio año ya podremos casarnos por la iglesia de vuelta a casa Krasil Chikov empacó apresuradamente las maletas y al caer la noche fue a la estación ferroviaria en dos días ya estaba en Kislovodsk Ida el día de navidad desayuné en uno de los mejores restaurantes de Moscú en compañía de dos viejos amigos y de un tal Georgi Ivanovich por ser la mañana de un día festivo el restaurante estaba casi vacío tras haber cruzado la vieja sala fría y alumbrada por la pálida luz grisácea del amanecer invernal pasamos a la nueva y nos detuvimos en la entrada mientras escogíamos el lugar donde sentarnos entre una larga fila de mesas idénticas todas vacías y cubiertas por unos manteles nuevos blancos y crujientes de limpieza finalmente el gerente nos señaló una mesa redonda frente a un sofá semicircular de aspecto especialmente acogedor nos sentamos allí estimados señores anunció con solemnidad uno de mis amigos un compositor famoso arrellanándose sobre el sofá con todo su cuerpo robusto hoy los invito a todos así que vamos a festejar a lo grande acto seguido volvió hacia el mesero su cara ancha de campesino y dijo usted debe conocer mis gustos de rey claro que los conozco estimado Pavel Nikolayevich contestó el viejo mesero con la mirada de sabio y barba plateada lo atenderé de mejor manera no se preocupe en un instante aparecieron en nuestra mesa vasos y copas varias botellas de vodka de diferentes formas y colores las rosadas lonjas de salmón el esturión ahumado las ostras en sus conchas abiertas un mole de brillante caviar negro el bloque anaranjado del queso chesire y un balde repleto de hielo que contenía una botella de champaña decidimos comenzar con la Perzsovka el compositor nos sirvió el vodka con sus propias manos prescindiendo de los servicios del mesero llenó las tres copas y luego titubeó también le sirvo a usted mi reverendo Georgiev Ivanovich Georgiev Ivanovich cuyo único y extraño oficio consistía en ser amigo de todos los escritores pintores y actores famosos un hombre silencioso y siempre de buen humor se sonrojó algo que hacía siempre antes de decir cualquier cosa y dijo con cierta arrogancia por supuesto mi pecaminoso Pavel Nikolayevich el compositor también le sirvió a él acto seguido brindamos chocando nuestras copas Dios lo quiera exclamó el compositor y comenzó a devorar los exquisitos manjares todos seguimos su ejemplo y disfrutamos de todas aquellas delicias durante un largo rato después del plato principal una suculenta sopa de pescado nos pusimos a fumar el compositor sentado cómodamente sobre el sofá y lanzando humo por la boca finalmente dijo con su habitual manera solemne y un tanto pomposa queridos amigos a pesar de aquella inmensa alegría que experimenta en este momento mi estómago satisfecho mi alma se siente triste ¿a qué se debe aquella tristeza? no sé por qué me acordé precisamente ahora de una historia que le había ocurrido a un amigo mío hace tres años justo un día después de la navidad sin duda alguna es una historia de amor intervino Georgiev Ivanovich con su inocente sonrisa de siempre el compositor lo miró de reojo ¿de amor? ah mi querido Georgiev Ivanovich en todo veo usted el pecado y la lujulia así que no me imagino cómo piensa justificarse ante Dios en el día del juicio final bueno que Dios lo salve deseo poseer un tesoro que lo contiene todo deseo la juventud canturrió el compositor aquella estrofa de la ópera Fausto arqueó las cejas con aire significativo y prosiguió con su discurso amigos míos he aquí aquella historia érase una muchacha que visitaba la casa de cierto caballero ya que era compañera de estudios de la esposa de aquel señor era una señorita tan modesta y amable que el caballero la llamaba simplemente Ida si su nombre era Ida simplemente Ida porque nadie conocía su apellido todo el mundo sabía que la muchacha provenía de una familia decente pero empobrecida que su padre era músico director de una orquesta Ida vivía con sus padres y esperaba nada más que tarde o temprano apareciera un pretendiente decente que pidiera su mano como podría describirles a aquella jovencita el dueño de casa le simpatizaba pero en realidad no le prestaba demasiada atención siempre que aparecía en su casa la saludaba de la misma manera hola querida Ida es un placer volver a verla aquí otra vez en respuesta ella le sonreía y contestaba ¿está Masha en casa? sí está en casa bienvenida Ida Ida cruzaba el comedor y se dirigía con toda naturalidad a la habitación de Masha y tocaba la puerta ¿puedo entrar Masha? su voz era profunda y conmovedora con sus sonidos toda la habitación se llenaba de su presencia de la frescura de su juventud del delicado aroma de su piel y de su desbordante energía era bastante alta esbelta y sus movimientos poseían una gracia y perfección singular el color de su rostro aparentemente un rostro común y corriente hacía pensar en una manzana fresca y sus ojos eran de un profundo intenso tono violeta sí poseía una belleza espectacular pero aquel imbécil es decir el protagonista de nuestra historia no hacía más que admirarla desde lejos de vez en cuando se permitía decirle algo así vaya querida Ida ni se imagina usted lo hermosa que es ella le respondía con una sonrisa encantadora pero más bien distante y él se retiraba a su despacho para dedicarse a la escritura o a cualquier otra estupidez así el tiempo pasaba hasta que un día Ida desapareció no volvió a tocar las puertas de su casa pero a nuestro personaje ni siquiera se le ocurrió preguntarle a su esposa qué le había pasado a la dulce Ida de vez en cuando el hombre se acordaba de ella del color de su rostro y del tono violeta de sus ojos de sus delicadas manos y de su falda al estilo inglés trataba de imaginarse aquel placer que se sentiría al abrazarla pero nada más luego se le olvidaba de nuevo así pasó un año luego el otro hasta que el hombre tuvo que emprender un viaje a alguna provincia occidental eran las vísperas de la navidad pero era un viaje muy importante y no podía aplazarlo de tal modo nuestro héroe se despidió de su familia y partió pasó en el tren un día entero y toda la noche siguiente pero de todos modos llegó con retraso a aquella estación crucial grande y animada donde tenía que hacer escala por lo tanto apenas el tren se detuvo frente a la plataforma el hombre salió corriendo del vagón agarró por el casnate al primer empleado de ferrocarril que vio y le preguntó a gritos si el tren expreso aún estaba allí el empleado le contestó con todo respeto que el expreso acababa de partir ha llegado usted señor con una hora y media de atraso así que su tren se ha ido ya está bromeando canalla se enfureció nuestro héroe qué voy a hacer ahora te enviaré a Siberia a trabajos forzados para que te pudras asumo el pecado suspiró el empleado lo siento mucho su excelencia pero no le queda otra salida que esperar la llegada del próximo tren entonces nuestro viajero con la cabeza agacha y aire abatido se dirigió al edificio del terminal dentro del edificio había mucha gente desde hace más de una semana estaba cayendo una tormenta de nieve tras otra así que todos los horarios de trenes se confundieron terriblemente y multitudes de pasajeros atrasados esperaban su turno para poder continuar el viaje en todas partes se congregaban los pasajeros y sus maletas todas las cafeterías estaban abiertas en el aire flotaban los aromas apetitosos de toda clase de manjares y el vapor caliente de numerosos samobares siempre encendidos en fin un ambiente bastante agradable sobre todo en comparación con el gélido frío y la tormenta de nieve que reinaban fuera por lo tanto nuestro viajero pronto recuperó el ánimo y ya no veía nada terrible en tener que pasar allí un día entero me arreglaré un poco luego tomaré un buen refrigerio y lo acompañaré con una copa pensó con placer al entrar en la sala de espera y de una vez logró satisfacer todos sus deseos ante todo se afeitó en el baño de caballeros y se puso una camisa limpia y lleno de energía se dirigió a la cafetería allí tomó una copa de vodka luego la otra y la acompañó primero con una suculenta empanada y luego con un lúcio relleno a la judía quiso pedir otra copa cuando oyó de pronto una voz femenina maravillosa y asombrosamente familiar se giró bruscamente y ¿a quién creen que dio en la mesa vecina? por supuesto a Ida al principio sintió tanta sorpresa y alegría que en primer instante no pudo articular ni una sola palabra y tan solo se quedó mirándola embelezado en cambio ella ni siquiera parpadeó aunque también debería estar sorprendida o tal vez incluso feliz de volver a verlo querido el mismo destino debió traerlo aquí dijo con toda naturalidad vaya sorpresa al parecer estaba hablando con franqueza pero a la vez con una tranquilidad exagerada incluso con un leve tono de burla algo que no hacía jamás en otros tiempos aquel tono de voz desconcertó a nuestro héroe así como el aspecto de Ida ya no era la misma muchacha modesta sino se asemejaba a una flor cuya belleza resalta aún más cuando es colocada en una copa de fino cristal ahora se veía encantadora con su coquetería con su elegante gorro de invierno a la última moda y con su manto de piel de Marta se velina de varios miles de rublos sobre los hombros cuando nuestro héroe con torpeza y sumisión besó sus dedos adornados con deslumbrantes sortijas de oro y con piedras preciosas ella cabeció distraídamente con su elegante gorro y dijo con negligencia le presento a mi esposo entonces apareció un joven estudiante modesto pero lleno de dignidad y lo saludó a manera de los militares vaya atrevido exclamó Georgiev Ivanovich un simple estudiante no mi estimado Georgiev Ivanovich el estudiante no era nada simple contestó el compositor con una sonrisa más bien sombría nunca en su vida nuestro héroe había visto una cara tan noble y tan sublime como la de aquel joven con sus facciones que parecían estar pulidas en un bloque de mármol estaba vestido como todo un dandy una chaqueta de paño gris claro tan fino que no ocultaba ni una sola línea de su magnífico torso de atleta pantalones con rayas una gorra verde oscuro de tipo prusiano y por encima de todo esto un lujoso abrigo con cuello de castor al estilo del zar Nicolás no obstante parecía ser un joven simpático y modesto al presentarlo Ida pronunció uno de los apellidos aristocráticos más famosos de toda Rusia en un instante el joven se quitó la gorra dejando ver su fondo de seda roja se quitó un guante tendió su pálida mano de aristócrata golpeó el suelo con los tacones de sus elegantes botas y bajó sobre el pecho su delicada cabeza con un peinado impecable vaya encuentro pensó nuestro héroe le bastó echarle a aquella pareja una única mirada para entender que ella era por supuesto toda una reina y él un humilde esclavo pero soprotaba aquella dulce esclavitud con un auténtico placer e incluso con orgullo es un placer conocerlo dijo con toda sinceridad aquel esclavo y se hirguió frente a mí sonriendo Ida me ha hablado mucho de usted así que soy su franco admirador al parecer estaba interesado en mantener una de aquellas conversaciones que suelen surgir entre los compañeros fortuitos de viaje pero Ida lo interrumpió inesperadamente cállate Patrick y no me avergüences con tus habladurías acto seguido se volvió hacia nuestro héroe querido tanto tiempo sin verte tengo muchas cosas que decirte pero no me gustaría hacerlo en presencia de mi esposo pues no le interesan para nada nuestros recuerdos ¿por qué no salimos un rato a respirar aire fresco? con estas palabras ella tomó del brazo a nuestro héroe los dos salieron del edificio del terminal y se encaminaron a lo largo de la plataforma cubierta de nieve durante más de media hora caminaron a través de la nieve que les llegaba casi hasta la rodilla hasta que ella se detuvo y repentinamente le declaró su amor ¿cómo así? exclamamos todos al unísono en vez del responder el compositor suspiró hondo llenándose el pecho del aire y se encogió de hombros acto seguido sacó del balde con hielo una botella de champaña la destapó y se sirvió una copa vimos que sus pómulos se ruborizaron al igual que su grueso cuello bajó la mirada para ocultar su confusión vació la copa a grandes sorbos y comenzó a canturrear déjame déjame mirar tu cara luego alzó la cara y con una expresión decidida y ojos entrecerrados dijo sí era una declaración de amor y desafortunadamente muy seria ¿les parece algo estúpido salvaje inesperado inverosímil? puede ser que sí pero era algo real caminar a lo largo de la plataforma mientras ella con interés fingido comenzó a hacerle preguntas sobre macha sobre sus hijos sobre sus amigos en común y sobre las últimas noticias de Moscú al principio ella le comunicó que se había casado hace casi dos años y vivía con su esposo una parte del año en Petersburgo la otra en el extranjero y la tercera en su finca cerca de Vitebsk hacia donde viajaban ahora el hombre la seguía en silencio presintiendo que algo inverosímil y extraordinario estaba a punto de suceder contemplando la reluciente blancura de la nieve que se amontonaba en todas partes los techos nevados de las edificaciones los verdes y rojos vagones estacionados en todos los días no pensaba más que en aquel amor que sentía por Ida desde hace varios años cuando llegaron a la parte más alejada de la plataforma Ida se acercó al sitio donde estaban amontonadas algunas cajas limpió la nieve de una de ellas se sentó alzó hacia nuestro héroe su rostro un tanto palidecido con sus maravillosos ojos color violeta y dijo rápidamente sin darle ni un instante para reflexionar ahora querido le quiero hacer una única pregunta ¿sabe usted que yo me había enamorado de su persona desde hace más de cinco años y que sigo amándolo hasta ahora? de pronto en la sala sonó una melodía solemne y casi amenazante el compositor se quedó callado y nos miró a todos con una expresión de sorpresa y temor luego dijo en voz baja si esto es lo que ella le dijo palabra por palabra y ahora ¿cómo podré describir aquella escena con palabras comunes sin ser banal ni vulgar? imagínense un rostro femenino encantador tan pálido como la nieve recién caída tras una tormenta el tono indescriptible de su piel sus ojos color violeta sus labios entreabiertos el manto de piel de cevelina que envolvía su silueta sus rodillas que se perfilaban bajo la tela escocesa de su falda a cuadros azules y verdes Dios mío ¿acaso se puede describir todo esto con las palabras del lenguaje humano tan primitivo y vulgar? ¿y cómo se podría responder ante semejante declaración tan repentina tan hermosa y tan aterradora a la vez? todos guardamos silencio sin saber cómo responder a todas aquellas preguntas contemplando con asombro la cara roja y los ojillos brillantes de nuestro amigo finalmente él respondió a sí mismo nada absolutamente nada hay momentos en esta vida cuando no podemos emitir ningún sonido por suerte nuestro personaje tuvo suficiente tacto e inteligencia para no decir nada simplemente se quedó petrificado los dos permanecieron un tiempo sumergidos en aquel silencio tan extraño como aterrador luego ella se percató de su estado entonces se levantó sacó su tibia mano de debajo de su manto perfumado lo abrazó del cuello y le dio un beso que él recordaría no sólo por el resto de su vida sino también después de la muerte sí le dio aquel único beso y se alejó rápidamente bueno ya basta de hablar de aquella historia acto seguido nuestro amigo prosiguió con alegría exagerada y ahora vamos a beber beber por todos los que nos amaron y a los que no supimos apreciar por todos con los que encontramos en esta vida y a los que perdimos por nuestra propia estupidez y ahora amigos míos no volvamos a hablar nunca más sobre aquella historia a cualquiera que vuelva a hacerme cualquier pregunta voy a partirle el cráneo con esta misma botella de champaña finalmente gritó con fuerza camarero tráigame más sopa de pescado y también jerez todo un barril de jerez donde podría ahogar mi estúpida cabeza junto con los cachos fue así como nuestro desayuno se prolongó hasta las once de la noche luego fuimos a Yard y de allí a Estrelna donde comimos Blini bebimos hasta el amanecer el vodka más barato la de etiqueta roja gritamos cantamos e incluso bailamos cosa shock el compositor bailaba en silencio con un frenesí sombrío y con una agilidad sorprendente para su figura al amanecer bajo el cielo límpido y rosado regresamos a casa montados en una troika cuando pasamos volando frente al convento de la pasión un gélido sol rojo emergió en el cielo sobre los tejados y desde la torre del campanario sonó la primera campanada que parecía conmover toda Moscú silenciosa y congelada al oírla el compositor se despojó de su gorro y gritó con lágrimas en sus ojos te amo ida sol de mi vida te amo la insolación después de almorzar los dos salieron del comedor caliente e iluminado a la frescura de la cubierta y se detuvieron junto a la barandilla ella cerró los ojos apretó su mano contra la mejilla y se echó a reír con una risa sincera y encantadora todo absolutamente todo era encantador en aquella mujer menuda creo que estoy borracha dijo ¿de dónde apareció usted? hace tres horas yo no sabía nada de su existencia ¿dónde embarcó usted en Samara? bueno esto no importa es el barco el que está girando mi cabeza la que está dando vueltas adelante había luces en medio de la oscuridad soplaba una brisa suave y refrescante el vapor describió bruscamente y con elegancia un amplio semicírculo en medio de las dos orillas del volga y se acercó a un pequeño muelle el joven oficial tomó la mano de la mujer y se le acercó a los labios aquella mano menuda pero fuerte olía al sol y estaba bronceada al hombre se le estermeció el corazón apenas pensó que bajo aquel ligero vestido de lino todo el cuerpo de ella debería ser igual de fuerte y moreno después de haber pasado un mes entero tendida sobre la arena caliente junto al mar ella le había comentado que regresaba de Anapa el oficial murmuró vamos ¿a dónde? preguntó ella bajemos aquí en este muelle ¿para qué? el oficial no dijo nada ella volvió a tocarse el ardiente mejilla es una locura vamos vamos repitió el oficial con obstinación les ruego haga lo que quiera dijo ella dando la vuelta la prueba del barco se hundió suavemente en el muelle y ellos estuvieron a punto de caerse uno sobre el otro la soga voló por encima de sus cabezas luego el barco retrocedió el agua junto a los bordes comenzó a bullir y las pasarelas tornaron el oficial corrió por las maletas en un instante ellos pasaron a través de la soñoliente oficina del embarcadero cruzaron la arenosa franja de la orilla y subieron a un polvoriento coche el camino suave a causa del polvo que lo cubría ascendía en medio de unos faroles dispersos aquella subida les pareció interminable hasta que por fin la dejaron atrás y las ruedas del coche retumbaron sobre la acera vieron una plazoleta vacía edificios administrativos sumidos en la oscuridad y la torre de los bomberos sintieron el calor y los olores estivales propios a una ciudad provinciana el cochero se detuvo frente al único portal iluminado tras sus puertas abiertas se veía una vieja escalera de madera un lacayo viejo y mal afeitado vestido con una camisa rosada y una levita tomó las maletas con aire ceñudo y las subió a la habitación era una habitación grande pero mal ventilada recalentada por el sol durante el día con blancas cortinas sobre la ventana y dos velas toscas frente al espejo apenas entraron y el lacayo salió cerrando la puerta el oficial corrió hacia la mujer tan precipitadamente y los dos se unieron en un beso tan frenético y apasionado que posteriormente muchos años después recordarían aquel instante pues jamás en sus vidas volverían a experimentar algo semejante a las 10 de la mañana una mañana cálida soleada y feliz con las campanadas de las iglesias con el ruido mercado en la plazoleta frente al hotel y sus olores a heno alquitrán y otras fragancias propias a cualquier otra ciudad provinciana de Rusia aquella mujer sin nombre menuda y encantadora que se llamaba a sí misma la bella desconocida se fue apenas durmieron en aquella noche pero por la mañana cuando se levantaron ella no necesitó más de 5 minutos para vestirse arreglarse y al salir de detrás del biombo se veía tan fresca y llena de vida que no parecía tener más de 17 años ¿estaba avergonzada? no no lo estaba en absoluto se veía igual de alegre y sincera que el día anterior pero mucho más razonable no mi querido no dijo ella en respuesta a su petición de continuar el viaje juntos usted se queda aquí hasta el próximo barco si seguimos juntos todo se arruinará y para mí sería muy desagradable le juro que no soy como usted seguramente está pensando de mí después de esta noche nunca antes se me ocurrió cometer semejante locura ni se me ocurrirá jamás ha sido como un eclipse o mejor dicho como una insolación si los dos sufrimos una insolación al mismo tiempo el oficial se mostró de acuerdo con un espíritu ligero y feliz la acompañó hasta el muelle justo para la salida del barco en la cubierta le dio un beso de despedida delante de todo el mundo y a duras penas alcanzó a saltar sobre la pasarela que ya se había movido hacia atrás regresó al hotel con el mismo aire despreocupado pero algo había cambiado sin ella la habitación tenía un aspecto diferente su presencia aún se percibía allí pero ella misma ya no estaba era tan extraño el aire aún olía su fina colonia inglesa sobre la bandeja estaba su taza pero la mujer ya se había ido y el corazón del oficial se llenó repentinamente de tanta ternura que se apresuró a encender un cigarrillo y dio varias vueltas por la habitación qué aventura tan extraña exclamó riéndose entre las lágrimas que brotaban de sus ojos le juro que no soy como ustedes seguramente está pensando de mí después de esta noche y ya se fue el biombo estaba corrido y la cama deshecha sintió que ya no podría seguir mirando esta cama y la tapó con el biombo luego cerró las ventanas para no oír el ruido del mercado y el chirrido de los carruajes y se sentó en el sofá definitivamente era el final de aquella aventura del viaje ella se había ido y ahora ya estaba lejos muy lejos seguramente sentada en un camarote o a lo mejor contemplando desde la cubierta el inmenso río centellante bajo el sol las balsas que se aproximan navegando los bancos de arena amarilla el fulgor del agua y del cielo todos aquellos horizontes infinitos del volga adiós adiós por siempre no volveré pensaba no puedo venir sin razón alguna a aquella ciudad donde ella tiene su esposo su hijita de tres años toda su familia y toda su vida normal ahora aquella ciudad prohibida le parecía un lugar vedado una especie de santuario donde ella llevaba su vida propia a la cual él jamás tendría acceso a lo mejor ella recordaría con frecuencia aquel encuentro casual aquella aventura momentánea pero no volverá a verlo nunca más aquel pensamiento lo dejó aturdido e indignado no, no puede ser esto le parecía demasiado salvaje inverosímil antinatural de pronto pensó que toda su vida sin ella sería inútil y se sintió tan desesperado y atemorizado como nunca en su vida vaya demonios pensó de nuevo dando vueltas por la habitación y tratando de no mirar la cama tras el biombo ¿qué me está sucediendo? ¿qué tiene ella de especial? realmente todo esto se parece a una insolación ¿y qué voy a hacer durante todo el día yo solo sin ella en este antro? aún la recordaba con todos sus detalles el olor de su piel bronceada y de su vestido de lino su cuerpo fuerte su voz sincera y alegre el placer que había recibido usando de todos sus encantos femeninos era demasiado intenso pero lo que sentía ahora era algo inexplicable el día anterior tramando aquella aventura pensaba que sería algo ligero gracioso y divertido lo que sentía ahora era un auténtico martirio lo peor de todo era que ella no podría decirle nada a ella ¿qué podría hacer? ¿cómo iba a pasar este día interminable con todos estos recuerdos con este martirio insoportable en esta ciudad abandonada a orillas de aquel mismo río por el cual navegaba ahora el fatídico vapor con ella a bordo era necesario salvarse de aquella desesperación hacer algo distraerse ir a algún lugar con aire decidido se puso la gorra cogió el bastón cruzó el pasillo vacío a paso rápido haciendo sonar sus espuelas y bajó la escalera sin embargo no sabía dónde ir vio frente al portal a un joven cochero que fumaba un cigarrillo el oficial lo miró perplejo y con asombro pues no podía entender cómo alguien podría estar fumando con aquel aire tranquilo e indiferente en semejante momento al parecer soy el único infeliz en toda esta ciudad pensó mientras se dirigía al mercado el mercado ya estaba a punto de cerrarse sin saber por qué caminó entre largas filas de los carros cargados de pepinillos entre pirámides de ollas y jarrones nuevos y las mujeres campesinas sentadas sobre el suelo lo llamaban compitiendo entre ellas le ofrecían sus jarrones y tratando de demostrar su buena calidad los golpeteaban con los dedos haciéndolos resonar los campesinos lo dejaron sordo gritándole desde los carruajes he aquí los mejores pepinillos nobleza todo aquello era tan estúpido y ridículo que prácticamente huyó del mercado entró en la catedral donde los fieles cantaban con voces fuertes alegres y decididas considerando que así cumplían su deber ante dios luego durante un largo rato dio vueltas por un pequeño jardín descuidado sobre la cuesta de una colina sobre el infinito espejo del río brillante como acero el calor era insoportable las sombreras y los botones de su chaqueta de uniforme se recalentaron hasta tal punto que no se podía tocarlos el interior de su gorra militar estaba empapado de sudor y su rostro ardía de vuelta al hotel entró con visible placer en el amplio y fresco comedor pidió un plato de botvinia con hielo todo a su alrededor en esta pequeña ciudad provinciana y en este viejo hotel parecía estar bien el mundo entero se veía alegre y feliz mientras su corazón se partía en pedazos bebió varias copas de vodka acompañándolas con pepinillos curtidos con enojo mientras pensaba que aceptaría morir mañana mismo si tan solo hubiera podido recuperarla pasar con ella un día más tan solo para poder hablarle de sus sentimientos de aquel amor imposible que jamás dejaría de sentir por ella que iba a demostrarle con esto de qué pensaba convencerla el mismo no podría contestar a todas estas preguntas lo único que sabía con certeza era que lo necesitaba como a nada en esta vida tengo los nervios completamente destrozados pensó sirviéndose la quinta copa de vodka apartó el plato pidió una taza de café negro y empezó a fumar tratando de imaginar cómo podría librarse de aquel amor repentino y devorador sin embargo sabía muy bien que jamás se libraría de ella de pronto se levantó volvió a coger su bastón y su gorra y preguntó dónde estaba la oficina postal mientras se dirigía en dirección señalada llevaba en su cabeza el texto del telegrama que iba a enviarle de ahora en adelante toda mi vida le pertenece hasta que me muera sin embargo cuando se acercó al edificio del correo una construcción vieja con paredes gruesas se detuvo atemorizado conocía el nombre de la ciudad donde vivía ella conocía la dirección de su domicilio sabía que ella vivía allí con su esposo y con su hija de tres años pero no conocía su nombre ni su apellido se lo había preguntado varias veces durante el almuerzo en el comedor del barco y también en el hotel pero ella tan solo se reía y respondía siempre lo mismo y para qué necesita saber cómo me llamo y quién soy en la esquina junto a la oficina postal había un estudio fotográfico con algunas fotos expuestas en la vitrina durante un largo rato contempló el retrato de un militar con grandes charreteras frente baja ojos saltones enormes patillas y pecho descomunal cubierto de condecoraciones todo lo ordinario todo lo cotidiano le parecía ahora salvaje y aterrador ya que tenía su corazón afectado por una terrible insolación aquel amor y aquella felicidad demasiado inmensos echó una mirada a una fotografía de recién casados un joven de cabello muy corto erguido con rigidez y vestido con una levita larga y una corbata blanca de la mano con una muchacha con el velo nupcial en la cabeza luego se fijó en el rostro encantador y alegre de una señorita con una gorra de estudiante luego atormentado por una terrible envidia hacia todas estas personas desconocidas que a diferencia de él no tenía motivos para sufrir se quedó en medio de la calle mirando al vacío ¿qué hacer? ¿a dónde ir? la calle estaba desierta todas las casas eran idénticas blancas de dos pisos rodeados de frondosos jardines que parecían deshabitados un polvo espeso y blanco cubría la acera y todo esto secaba los ojos inundado por un brillo solar cálido y alegre a lo lejos la calle ascendía se curvaba y se fundía con el cielo que reflejaba un brillo metálico le hacía recordar las ciudades del sur Sebastopol Kerch a Napa le parecía realmente insoportable con la cabeza gacha y los ojos entornados ante la luz el oficial caminó de vuelta al hotel tambaleante mirando bajo sus pies chocando una espuela contra la otra regresó al hotel tan agobiado por la fatiga como si acabara de realizar una larga marcha por las arenas de Turkestán o del Sahara con sus últimas fuerzas entró en la habitación grande y vacía ya estaba limpia y arreglada y por lo tanto había perdido los últimos rastros de la presencia de ella salvo un gancho para el cabello que yacía olvidado sobre el tocador él se quitó la chaqueta y se miró en el espejo vio un rostro masculino común y corriente gris a causa del polvo con bigotes descoloridos y ojos de un tono celeste muy claro que a causa de un bronceado intenso parecían casi blancos su expresión era excitada casi loca y la fina camisa blanca con el cuello almidonado que llevaba puesta le otorgaba un aspecto juvenil vulnerable y profundamente infeliz se acostó en la cama de espaldas poniendo al borde sus empolvadas botas las ventanas estaban abiertas las cortinas bajadas y una brisa que de vez en cuando penetraba en la habitación las hinchaba y levantaba trayendo consigo el olor metálico de techos recalentados y de todo aquel mundo luminoso silencioso y vacío yacía con su nuca apoyada sobre los brazos cruzados y la mirada fija en el vacío luego apretó los dientes cerró los ojos sintiendo que las lágrimas le escurrían a través de los párpados y finalmente se quedó dormido cuando despertó el sol tras las cortinas ya había adquirido el tono rojizo y amarillento del atardecer la brisa cesó y el aire en la habitación era caliente y seco como dentro de un horno ahora todo el día de ayer y el amanecer de hoy le parecían tan lejanos como si todo esto le hubiera ocurrido hace más de 10 años se levantó sin prisa se bañó con esmero levantó las cortinas y llamó a la portería para pedir la cuenta y el samovar debió té con limón luego mandó a llamar un coche y a bajar el equipaje al sentarse sobre el asiento desgastado dentro del carruaje le entregó al lacaño la generosa propina de cinco rublos al parecer su excelencia fui yo el que lo traje aquí anoche dijo el cochero con tono alegre al tomar las riendas cuando bajaron hasta el muelle la azul noche estival ya descendía sobre el volga numerosas luces de colores brillaban dispersas sobre la superficie del río y también sobre los mástiles del barco que se aproximaba lo traje justo a tiempo dijo el cochero con aire complaciente el oficial le dio también cinco rublos compró el pasaje y entró en el muelle al igual que el día anterior la proa del vapor golpeó con suavidad el embarcadero y sintió un ligero vértigo tras haber sentido el balanceo bajo los pies luego el chapoteo de agua bajo las ruedas del barco el aspecto de que el vapor atiburrado de pasajeros con sus luces y olores de la cocina le parecía ahora más agradable y acogedor que nunca minutos después él ya subía a la cubierta al igual que lo había hecho ella por la mañana el intenso atardecer estival se extinguía en medio de los sombríos resplandores crepusculares que se reflejaban en el río con luces de colores y flotaban desvaneciendo en medio de la oscuridad sentado bajo un docel en la cubierta el oficial se sentía diez años más viejo la señorita clara el joven georgiano irakli melatze hijo de un comerciante rico de vladikagas había llegado a san petersburgo a principios de enero para arreglar algunos negocios de su padre un día estaba almorzando en el restaurante de palquín uno de los sitios más costosos y elegantes de la capital inclinado sobre la mesa el joven tenía aspecto un tanto sombrío era de estatura mediana con la espalda un poco encorvada delgado pero robusto de cabello rojizo que le caía en tupidos mechones casi hasta las pobladas cejas tenía el rostro moreno y cuidadosamente afeitado ojos castaños y hundidos nariz curvada como el filo de un yatagán y manos pequeñas y velludas estaba vestido con un traje azul a la última moda una camisa de seda color celeste y una corbata iridicente de reflejos oro y perla pero a pesar de toda aquella elegancia tan esmerada tenía un toque inconfundiblemente provinciano en la sala espaciosa y bien iluminada había mucha gente la orquesta tocaba una melodía ruidosa y al otro lado de la ventana se abría el panorama de la avenida Nevsky ya sumida en el crepúsculo iluminada con numerosos faroles con su constante tráfico de cocheros y tranvías cubierta de una gruesa capa de nieve que bajo la luz de los faroles adquiría un fantasmagórico tono lila a Meladze les gustaba el invierno en la capital así como toda su existencia acomodada y despreocupada y además aquella libertad la cual podía disfrutar únicamente cuando se encontraba lejos de casa tras haber tomado en el bar dos copas de licor de pomerania y tras haberlos acompañado con una porción de anguila ahumada pidió un plato de celianca y mientras comía contempló con persistencia a una morena formidable que almorzaba en la mesa vecina aquella dama le parecía el colmo de la belleza y elegancia un cuerpo de curvas generosas de pecho y caderas abundantes enfundado en un vestido de satén negro un boa de piel de hermiño sobre los gruesos hombros un elegante sombrero negro sobre los abundantes cabellos de azabache los grandes ojos negros llenos de un brillo desafiante y orgulloso bajo largas pestañas postizas unos labios finos pintados de pomada anaranjada y un rostro completamente blanco como la tiza bajo una gruesa capa de polvos terminando de comer el urogallo asado en crema de leche agria melatze llamó con el dedo a un mesero y le preguntó señalando con la mirada a la dama de la mesa vecina ¿quién es ella? el mesero le hizo un guiño comprensivo la señorita clara por favor ¿puede traerme la cuenta ahora mismo? la mujer también ya había terminado de almorzar y tras haber tomado con mucha elegancia una taza de café con leche pagó la cuenta contó con mucho esmero el cambio y se dirigió al baño de damas a su vez melatze bajó por la escalera tapizada con una alfombra de terciopelo rojo hacia el guardarropa se puso con prisa el abrigo y la esperó junto a la entrada bajo la nieve que no dejaba de caer en grandes copos ella salió con aire majestuoso vestida con un elegante abrigo de piel de nutria él le cerró el paso se quitó el gorro de astrakhan hizo una reverencia y dijo por favor podría acompañarla hasta su casa ella se detuvo y lo miró con sorpresa es un poco ingenuo de su parte joven hacer semejante propuesta a una dama desconocida él se puso el gorro y comentó con enojo ¿por qué ingenuo? puedo invitarla al teatro y luego a tomar champaña ella se encogió de hombros vaya insistencia es usted provinciano él se apresuró a comentarle que venía de Vladikavskaz donde su padre poseía importantes negocios entonces pasa usted el día entero ocupado de los negocios y en la noche se siente aburrido muy aburrido tras una breve reflexión ella comentó con aparente negligencia bueno si quiere podemos compartir nuestro aburrimiento si le gusta la champaña tengo una botella en mi casa luego podremos ir a cenar a algún lugar en las islas pero le advierto que todo esto le saldrá bastante caro ¿cuánto costará? 50 rublos en mi casa y en las islas incluso más él hizo una mueca despectiva ¿acaso me parezco a alguien con problemas financieros? un cochero cubierto de nieve asusando cada instante a los caballos los trajo con rapidez a la calle Likovka y se detuvo frente a un edificio de cinco pisos en el trayecto Melatze sintiendo una excitación cada vez mayor hablaba casi a gritos elogiando los encantos de su natal Vladikavkaz y también la riqueza de su familia que le permitían hospedarse en la suite más cara del hotel del norte en el primer piso de pronto se quedó callado abrazó a la mujer de la cintura luego acarició sus nalgas que se perfilaban muy apetitosas bajo la piel mojada de nutria y ya no podía pensar en ninguna otra cosa el apartamento de ella se encontraba en el último piso y parecía estar completamente aislado del resto del edificio al subir por la escalera ella abrió la puerta con una pequeña llave encendió la luz del pasillo y se quitó el abrigo y el sombrero a la luz de la lámpara él pudo ver que sus negros cabellos separados con una línea recta irradiaban un extraño tono de color frambuesa se sentía aún más impaciente e incluso irritado por lo que ella se desvecía tan lentamente aquel apartamento solitario y bien caldeado parecía sofocarlo pero se esforzó por mostrarse amable y exclamó qué acogedor ella respondió con indiferencia sí aunque un tanto pequeño tiene todas las comodidades cocina gas un excelente cuarto de baño pero tan solo dos habitaciones la sala y la alcoba en la sala con los muebles antiguos y cortinas de felpa sobre las ventanas y la puerta estaba encendida una única lámpara dentro de una pantalla rosada tras la puerta de la alcoba también se veía una suave luz rosada ella entró en la alcoba y desapareció allí por un largo rato mientras tanto Melatze sentado en un sillón fumaba un cigarrillo tras otro sacudiendo las cenizas en un cenicero en forma de concha marina sobre la mesa contemplando los cuadros sobre las paredes el atardecer invernal de Kleber y el retrato de un oficial con patillas y abrigo militar arrojado sobre los hombros por fin la puerta de la alcoba se abrió ahora si podemos charlar un rato dijo ella al salir de la alcoba ahora estaba vestida con una bata de seda negra bordada de dragones dorados y calzaba unas zapatillas de satén rosado Melatze miró con avidez sus talones descalzos semejantes a nabos blancos al captar su mirada ella sonrió salió al pasillo y pronto volvió con un frutero lleno de peras en una mano y con una botella destapada de champaña en la otra es mi champaña favorita la rosada dijo acto seguido colocó sobre la mesa dos copas y las llenó de la espumosa champaña al beber un sorbo ella se sentó sobre las rodillas de él escogió del frutero la pera más madura y la mordigió con aire distraído el vino era tibio y dulzón pero Melatze tomó con avidez dos copas seguidas y le besó a la mujer su cuello grueso ella le tapó la boca con su mano que olía a agua de colonia nada de besos no somos colegiales y pone el dinero aquí sobre la mesa al sacar de sus bolsillos la billetera y el reloj ella los puso sobre la mesa dio un último mordisco a la pera y separó las piernas él destapó la bata dejando al descubierto unos pechos grandes y opulentos y el triángulo del vello grueso y negro por debajo de su vientre cubierto de rollo que se ondulaban con cada movimiento ya es vieja pensó contemplando aquellas pequeñas arrugas bajo una gruesa capa de polvo sus labios agrietados color naranja sus horrendas pestañas postizas su ancha raya gris en medio de sus cabellos negros y láseos pero al mismo tiempo experimentaba una atracción irresistible hacia aquel cuerpo desnudo tan grande y tan blanco aquellos pechos redondos cuyos pezones rojos eran sorprendentemente pequeños y aquellas nalgas suaves y pesadas que reposaban sobre sus rodillas de pronto ella lo golpeó dolorosamente en la mano y se levantó de un salto resoplando con furor está usted impaciente como un chipillo espere tomemos un par de copas más y vamos a la alcoba con aire soberbio ella volvió a coger la botella sin embargo el hombre con los ojos inyectados de sangre la empujó con tanta fuerza que ella se desplomó sobre la alfombra la mujer soltó la botella cerró los ojos y le dio una fuerte bofetada el hombre gimió con deleite agarrando las nalgas desnudas de ella con una mano y desabrochándose el pantalón con la otra ella encó sus dientes en el cuello de él y le dio un rodillazo en el vientre con tanta fuerza que el hombre rodó hacia un lado furioso agarró la botella y la estrelló contra la cabeza de la mujer con un gemido sordo ella cayó de espaldas con los brazos extendidos de su boca abierta brotó un chorro de sangre el hombre agarró de la mesa su billetera junto con el reloj y corrió hacia la salida a medianoche Meladze tomó un tren postal y a las 10 de la mañana ya estaba en Moscú en la estación de Riazán donde tomó un tren que partía a Rostov a las 7 de la tarde del día siguiente en una cafetería en la estación de Rostov fue arrestado a las 10 de la tarde